Música Que utilizamos en el CLAE para realizar actividades de divulgación científica es un punto de encuentro abierto a toda la comunidad universitaria y a toda la ciudad de Sevilla. En esta ocasión, por razones sanitarias que todos conocemos, nos hemos tenido que tratar a la cuarta planta del CLAE y hemos potenciado que se pueda hacer esta reunión de forma virtual y seguirnos a través de nuestro canal de televisión de la Universidad de Sevilla. Se está grabando, con lo cual esperamos luego poder ofrecerlo posteriormente a través de este mismo canal y a través de nuestro canal de YouTube que aún se puede coger desde nuestra página web. Antes de presentar a los ponentes, quería hacer una pequeña reflexión sobre el compromiso que manifestó el CLAE desde sus comienzos. El CLAE es un servicio que lleva muy poquito tiempo la universidad. Cumplimos ahora a finales de este mes siete años. Y bueno, yo quería recalcar que desde el principio he tenido una actitud muy comprometida con todo lo que es la reducción, el reciclaje y la reutilización. Tanto en nuestra gestión administrativa y presupuestaria, como luego en la labor de difusión, que tal vez es la que más se ha visto en muchos casos a través del propio 15 de febrero. Hemos hecho acciones relacionadas, por ejemplo, con el no uso del plástico. Nos hemos unido al Día Mundial del Medio Ambiente, a la Ola del Planeta, realizando selecciones bibliográficas, encuenzos, exposiciones. Hemos intentado llegar más allá, además de la comunidad universitaria, evidentemente, a la teoría de Sevilla. Nos hemos preocupado también de contratar con colegios, con estudiantes de bachillerato que creemos que es muy importante que conozcan esta cultura. Y eso ha sido desde el principio un compromiso que hemos mantenido. Recientemente, en este último año, hemos hecho un grupo motor que está coordinado por el profesor Esteban de Manuel, que es el profesor de la Universidad y el director del Máster de Gestión Social del Hábitat. Y bueno, que él es el que ha potenciado un poco todo esto y ha promovido este tipo de grupo motor. El resultado de este grupo motor, y en consenso con esta charla que tenemos ahora aquí, nos hemos unido, en este caso, a la Semana Europea de la Movilidad. Esta charla forma parte de las actividades. Hemos hecho también una selección bibliográfica que se puede consultar abajo en nuestro hall. Y hemos realizado, desde hace 15 días, una encuesta entre el personal que trabaja en el FRAE para intentar mover la movilidad. Ese va a ser uno de los puntos que vamos a ver ahora en la propia charla. Quería ahora ya presentar a los ponentes. Primero va a hablar Ricardo Márquez, que es catedrático de física de la diversidad de Sevilla. Es una persona muy comprometida con todo el movimiento de la bicicleta. Ha participado, ha formado parte del secretariado de CONBIGI y ha tenido un papel muy relevante en esta asociación y también en la asociación sorillana CONTOMAL. Y ha formado parte del diseño del sistema integral de bicicletas de la diversidad. Bueno, Ricardo además es repetidor del bicicletero, porque vino hace unos años a presentar su libro de importancia de la bicicleta, que yo personalmente recomiendo, fue una actividad muy bonita. Y bueno, ahora viene otra vez a hablar sobre la movilidad. Luego va a hablar Gonzo González Arrielos, que es doctora, investigadora y profesora en la Escuela de Educación y Arquitectura. Y va a hablar también del tema de la participación ciudadana relacionada con la movilidad. Y luego van a participar mis dos compañeras, que son presidentes del CLAE, para hablar un poco de este grupo motor y en el que estamos trabajando, que son Pepa Salas y Carmen. Pepa Salas, responsable aquí de administración y de presupuesto. Y bueno, si he dicho que el CLAE está comprometido en temas de medio ambiente, pues detrás de casi todo, como decir todo, ha estado Pepa Salas por su compromiso personal, y su imperio, y sus ganas de trabajar y de aportar en este tema. Y luego Carmen Muñoz, que también forma parte de este grupo motor, que ha trabajado también para la preparación de esta actividad, y que es responsable de apoyar la investigación por parte de la biblioteca Cien del CLAE, y también está comprometida con todos. Por mi parte, ya nada más, agradeceros a todos los que estáis aquí, a todos los que nos seguís. Y bueno, yo espero que de aquí salgan muchas reflexiones, muchas buenas prácticas, que nos puedan ayudar a hacer una movilidad sin emisiones, que es el de más de este año de la Semana de la Movilidad. Aprovecho también para decir que mañana es el día de la ciudad sin coche, para que animar a que podamos llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes han sido los de mis charlas. Yo soy profesor de la Universidad, como le ha señalado, y también soy miembro de la Asociación de Contrabando, que ha sido una miércita. Quiero, en primer lugar, agradecer a CRI, por su invitación y a la labor que usted está haciendo en la promoción de la sociabilidad en general, y de la movilidad sostenible en particular. Yo también hace un agradecimiento especial a una persona que, quizás no sea muy conocida, José Luis Aguilar Galindo. Esta persona fue director de seguridad de la Universidad de Sevilla. Y a él le damos en gran parte la política de creación de parqueamientos para bicicletas víctimas de la universidad. Es una persona que... que yo me gustaba citarla porque es poco conocida. Es una persona que se enfrentó al problema de gran uso de la bicicleta en la universidad, pero en vez de enfrentarse con una perspectiva restrictiva, se enfrentó con una perspectiva coagualativa. Después que generó todos los primeros aparcamientos vigilados en la universidad. Y de ahí viene, pues, la estructura que tenemos ahora. El aparcamiento de la universidad. Y, bueno, a Vicente Hernández Herrado, también le quiero agradecer con mucho de lo que tenía aquí, que hoy en día cuenta, que proviene de su investigación. Y nosotros hemos colaborado durante mucho tiempo en la gestión del SIGO. Y, bueno, pues, gran parte de lo que voy a contar aquí es producto de su investigación. Bueno, se sabe que la charla está focalizada en la universidad. Yo quiero empezar por una idea que quiero... que me parece muy importante para contextualizar esto de... Es decir, la movilidad es el talón de aquí, que tiene de la lucha contra el cambio climático hoy en día. Esa gráfica que presentan los datos de... en una escala de 100, ¿eh? Para el año 1990, presenta la evolución de las emisiones de CO2 contabilizadas por la Agencia Europea, ¿eh?, por cifras oficiales, de la Unión Europea de la evolución de las emisiones de CO2 en la Europa. Entonces, en el año... en el año... en el año... en el año... en el año 90 estábamos en 100. Esto es como ha habido evolución aquí en los diferentes sectores. Se puede ver que había un cierto éxito, ¿eh? de reducción de emisiones global en la economía global de la Unión Europea, se puede ver como los sectores diferentes del transporte tienen una evolución todavía más favorable, había una evolución muy importante hasta el año 2015, que es lo que abarca la gráfica, una evolución del 25% que se ha visto... pero que, sin embargo, en el sector de transporte de aproximadamente el 25% de las emisiones ha habido un crecimiento de Europa. Es decir, el sector... el gran problema ahora respecto al control de las emisiones de CO2 en la Unión Europea es el transporte, y la movilidad. Y eso es lo que es importante decirlo para que se capture, para que se vea la importancia que tiene este sector hoy en día. En España la evolución ha sido parecida solamente que bastante peor. Esto solamente ya está en el año 2010, porque no me ha dado tiempo de hacer la gráfica hasta 2020, gráficas recicladas como tú decís, ¿comendés? Pero... se ve una emisión similar sólo que mucho peor. Es decir, las emisiones de CO2 en el sector de transporte crecieron desde el año 1990 en un 91, en el año 2015. Luego empezaron a bajar, pero fundamentalmente esto es por las emisiones económicas. Y ahora vemos que están en el sector y ahora vemos que están creyendo en el sector. Bueno... Dicho eso, y ya nos centramos en la Universidad. La Universidad de Sevilla tiene un campus distribuido, es decir, los servicios están distribuidos por la ciudad. Esto desde el punto de vista de diseñar una política de unidad sostenible es muy favorable, porque no requiere la creación de infraestructuras específicas. La Universidad mueve un montón de gente, somos más de 60.000 personas en la Universidad, y eso significa el 10% de la población. Entonces, esto es mucho. La Universidad mueve mucha gente que además tiene que moverse de sitios muy bienes. Tener un campo distribuido simplifica mucho la tarea. Y distribuido en la ciudad simplifica mucho la tarea. Primero porque los contenidos son más cortos, y después porque, digamos, los problemas de movilidad ligados a los campos se dividen, ¿no? Eso es muy favorable. Bien. Es un tema a que partimos en una situación muy favorable. Que es conveniente mantenerlo. Nosotros siempre planteábamos al vicerectorado que conservaran este modelo de campus. Es decir, que no fueran a un modelo de campus concentrado. Porque eso, por mucho vista de la movilidad, es de facto. Por mucho vista de la movilidad. No quiero echar las comparaciones odiosas, pero basta comparar con lo que pasa en la pago de la vida para darse cuenta de la diferencia. ¿Cómo es la movilidad en la diversidad? Bueno, la verdad es que lamentablemente desde el año 2009 no se han hecho estudios de movilidad. Este es el último que se ha hecho en el año 2009. Lo realizó la profesora, lo dirigió a la profesora Pastora Precuente. Luego fue vicerectora de Estudio de Pastora. Que es lo que a veces pasa. Vemos que aquí tenemos el campus de cómo es el campus de la movilidad. Era el campus de la movilidad. Había una gran dependencia del coche. El siguiente medio de transporte era a pie. Y luego, pues... Luego venía el transporte público. Que sea urbano como industrial. La bicicleta tenía un papel muy importante. Si subamos las dos. La bicicleta pública y la bicicleta propia. Teníamos un 14%. Es decir, un nivel bastante alto. O sea, bueno, ya hay unas cosas menos importantes. A destacar que la motocicleta estaba a hacerse poder estar en la motocicleta. Esto era el campus de Reinaldo. Esto era el primer modo de transporte. El segundo, ¿no? Donde también se ve como la bicicleta. Y pues llegaba a ocupar el primer lugar. Como medio de transporte subsidiario, la bicicleta llegaba a ocupar el segundo lugar. El campus de Ramón y Cajal es muy diferente. El campus de Ramón y Cajal, que en el año 2009 era muy diferente. El principal modo de acceso era el transporte público. Que viva el transporte. Y, finalmente, el coche. La bicicleta tenía un porcentaje importante. Más pequeño que el Reinaldo y Cajal. Pero era... Era un... Era un... Era un... Era un... Sí, muy similar, ¿no? Y, curiosamente, estar en primer lugar la bicicleta pública antes de la bicicleta activada. ¿De acuerdo? Esto, sin duda, expresa la gran importancia que tiene el contexto de la movilidad. Y, digamos, la infraestructura. Ya sea infraestructura de aparcamiento, en el caso de la bicicleta, como infraestructura de accesibilidad desde el punto de vista del transporte público. Claro. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el campus de Ramón y Cajal y el campus de Ramón y Cajal? Porque el campo de Ramón y Cajal está al lado de un intercambiador de transporte público muy importante. En esta época, todavía no había metros. El metro estaba empezando, o sea, no está dentro de este estudio. Pero, seguía siendo un intercambiador de transporte público muy importante. ¿Eh? Y eso hacía que el transporte público automáticamente se colocara primero en el campus. Mientras que, digamos, el transporte público es muy deficiente. Tenemos apenas un par de líneas de autobús. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que, automáticamente, el transporte público se coloca en el centro. Eso es una cuestión posible. Si se hace una buena oferta de transporte público, la gente coge el transporte público. Si se hace una buena oferta de transporte público, la gente no coge el transporte público. Así es. Esto es un ejemplo clarísimo. Aquí tenéis una comparativa. La bicicleta ocupa uno más importante. En ambos modos. Y esto también es consecuencia de que, en los años 2009, ya existía una importante infraestructura de bicicleta en la ciudad. Y además, en la universidad había una tradición del uso de la bicicleta que, en buena parte, también se veía reforzada por una infraestructura. Esa infraestructura era la infraestructura de aparcamientos que ya en 2009 tenía la universidad. de Sevilla. Y por eso citaba antes a José Luis, ¿no? Porque uno de los primeros responsables, precisamente, es esta persona que quería citar. Si comparamos la movilidad en Sevilla y en la universidad en el año 2009, vemos que la universidad presenta una serie de ventajas sobre la ciudad. A pesar de que la universidad es poco procliva al desplazamiento a pie. Porque, realmente, la clientela de la universidad está muy distribuida por la ciudad. Mientras que hay desplazamientos, como los desplazamientos de compras, fundamentalmente, que, generalmente, son accesibles a pie por la población. No todos los estudiantes pueden venir a pie. Y casi todo el mundo puede hacer sus compras a pie. Compras cotidianas, ¿no? Es decir, que ahí la universidad parte en desventaja. A pesar de eso, la movilidad mecanizada, personalmente, la movilidad motorizada o mecanizada, la universidad tiene una dependencia de autobús, o tenía en el año 2009, mucho menor que la ciudad en su conjunto. Y el cambio de uso de transporte público es mucho más. El problema de eso tenga que ver también con el hecho de que la universidad, unas universidades, unos campos más, otros campos menos, pero, generalmente, son campos bien servidos por el transporte público, si comparamos, por ejemplo, con otras actividades, ¿no? Barrios periféricos, etc. y tiene un importantísimo uso de la bicicleta, más que duplicado el uso de la bicicleta en la ciudad. Y aquí, de nuevo, eso tiene que ver, ya no con las redes de biciclistas, porque la red de biciclistas sirve a toda la ciudad, sino a la facilidad de aparcamiento que hay en los niños. Entonces, eso es lo que hace, que también es mi opinión, aparte de que también el hecho de que la clientela de la universidad sea gente joven, pero junto a eso también la posibilidad de apartarla de la bicicleta es la que ha permitido que tenga el uso, que tuviera cada vez y el uso que llegó a tener en la universidad. Bueno, está la gracia que se ha hecho sumando los dos campos, que era Mercedes, Ramón y Cajal, porque del resto de los campos no teníamos información, pero, bueno, son los dos campos más importantes, o sea que creo que es bastante significativo. Bueno, voy a hablar un poco de las políticas de promoción de la bicicleta. Durante buena parte de todo esto, a partir del año, aproximadamente, en el año 2008, 2008-2009, la política de promoción de la bicicleta descansó en la estructura del CIVUS, el sistema integral de la bicicleta de la Universidad de Sevilla. Había cosas ya antes, eh, insisto, que había muchos sistemas, la estructura de aparcamiento es anterior al CIVUS, porque luego el CIVUS se construyó. Entonces, ¿el CIVUS qué es lo que hacíamos? Hacíamos informes de, 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 de movilidad. Ahora hay una página del CIVUS, bueno, ahora hablamos del CIVUS. Hacíamos diseño de aparcamiento, eh, hacíamos, había un servicio de préstamo, que sí que fue nuevo, eh. En principio, eh, todas las bicicletas acabáis aquí, entrando en uno de los aparcamientos, eh, que no, que nos pasó por encima, ¿no? Eh, entonces, eh, la idea era llegar a mil institutos. Eh, en la de, se llegó, después de un par de empujones, a cuatrocientas, que es lo que hay ahora mismo, eh. Unas cuatrocientas cincuenta, o sea. En el CIVUS hacíamos investigación, ¿no? Estos, estos datos, los, los tratamos de investigar, eh, en el CIVUS, y también hacíamos docencia, aprovechando, eh, en aquella época todavía existía la vía de configuración, que era una asignatura de la vía de configuración, que era bicicleta y movilidad sostenible, que tenía de media doscientos alumnos totales. Es decir, que tenía un enorme éxito, eh. Eh, hoy en día el CIVUS, prácticamente, se limita a servicios de préstamo. Nosotros hacemos investigación, nos tenemos informes, no hay vía de configuración, eso es inevitable, eh, y se limita a servicios de préstamo, que tras una época de crisis, eh, ahora parece que desde luego empieza a que la crisis. Pero seguimos con las cuatrocientas cincuenta, que para una población de setenta mil universitarios, parece bastante. Porque, ah, porque es interesante comentar esto. ¿Por qué sale el servicio del CIVUS? Porque la universidad hace un convenio con el CIVISI, para que los estudiantes no tengan que pagar ninguna fianza. eh, de manera excepción, por eso como criadora solidaria. Eso supone que veinte mil estudiantes, de repente se hacen socios de, 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 y colapsan el sistema. El sistema se colapsa. Entonces, un poco la creación del sistema de préstamo del CIVUS es una respuesta a eso. ¿No? Una respuesta a eso y, en principio, fue bastante éxito. Bueno. ¿Cuál es un hecho? Pero no vemos solo la derecha, la derecha es una panorámica de las teléctricas de movilidad de la universidad. Bueno, pues, eh, dentro de las políticas de movilidad de la universidad, lo que destaca en primer lugar, porque es lo más costoso, y los demás recursos se han puesto, es en la creación de embarcamientos gratuitos de coche en terrenos de la Universidad de Sevilla. Es decir, terrenos de enorme calidad, que son propiedos de la Universidad de Sevilla, que podrían dedicarse a muchas cosas, por ejemplo, no solo a docencias o laboratorios, a centros deportivos, a centros deportivos, aquí hace poco, aquí en hace muchos años, había unas pistas de tenis. Se han eliminado, ¿no? Es decir, eh, se dedican, o sea, fundamentalmente a aparcamientos, a una oferta de aparcamiento gratuito, más indiscriminado. Es decir, cualquier miembro de la comunidad puede acceder a ello. Algunos son para profesores, pero muchos también son para profesores y alumnos, ¿no? Entonces, igual. Eh, convenios con parques privados, pero se hace convenios con parques privados para que los profesores y el PAS puedan aparcar allí con una tarifa reducida, muy reducida. Eh, yo conozco al menos dos, uno en la Mónica Javi, otro en, y otro en, en los jardines de, de Cristina, no sé si hay más, sinceramente, pero es una parte fundamental de la Policía de Bolivia de la Universidad. ¿no? 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 Es un mayor, evidente, pero no hay objetivos a medio o largo plazo? Y, de hecho, en la Universidad de Semillas se está promoviendo que la gente venga al coche con ofertas de aparcamiento importantes, gratuitas o semi gratuitas, ¿no? Es decir, que se promueve que la gente venga al vicio pero no se promueve que la gente venga al coche. Es decir, una política un poco carente de objetivos de sostenibilidad, claro, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco de conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora mismo, ¿no? Porque yo creo que es importante que haya un debate. Cristina, pues, tendría que usar aquí, y tengo todo lo que pueda, me quedan diez minutos. Primero, la movilidad que hemos visto en el calor de aquí, es la movilidad contra el cambio climático, ¿no? Tiene un aspecto muy importante sobre la sostenibilidad. La movilidad de la Universidad 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 de alguna forma, se puede decir, que la unidad, pues, es más sostenible que el conjunto de la ciudad, al igual que nosotros tenemos aquí, orgullosos, pero, bien, no hay una política global. No se puede decir que hay una política global de fomento de la unidad sostenible, porque esto sigue, es un poco el resultado de unas medidas, algunas que son unas que van en su dirección y otras que van en la contraria, ¿no? Y, bueno, y el coche sigue siendo el centro de esa política, por mucho que nos sentamos orgullosos de las políticas de fomento de la bicicleta, que evidentemente son reales y pioneras entre estos caminos. sugerencias de acción inmediata, la primera es dejar de usar espacios públicos de calidad para partir del mundo de la autobusión. Esos espacios pueden tener autobusos mucho mejor, pero tienen por qué ser docentes, pueden ser deportivos, ¿no? hay una notable falta de zonas verdes en los campos de la universidad, por ejemplo, ¿no? Luego, establecer criterios sociales de salud, de calidad reducida y medioambientales, por ejemplo, de compartir coches, a la hora de asignar las plazas de parking gratuitos en los subterrenos de la universidad. Esto es muy importante, esto no es como una cosa invisible. ¿de acuerdo? O sea, yo creo que quiero dar la experiencia a la gente que venga compartiendo coches, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Eh, promocionar la unidad en bicicleta, el vehículo de unidad personal, evidentemente, con parking encerrado, con sistemas de préstamo, sistemas de certificación, es muy importante, y eso es una cosa que le comentamos a un servidor, en el cerramiento del parking, por ejemplo, este que había ven aquí, que hubiera también una zona de parking libre, porque la universidad tiene que... porque no todo el mundo que venga a la universidad tiene la tarjeta universitaria, es miembro de la comunidad, de la comunidad. Un centro, atractor de viaje, y tiene profesoría, de apartamento, de bicicleta, a los que no son miembros de la comunidad universitaria. Otra cosa, porque tiene que dar ejemplo, ¿no? Pues no solamente... Y luego, una cosa muy importante, todos los edificios de nueva construcción que nos necesitamos, por ejemplo este, tienen parking subterráneo, que no se utiliza, ¿no? No se utiliza, pero claro, y que se han creado que la normativa vigente urbanística, distribuida de mi opinión, obliga a ello, ¿no? Pues ya que eso existe, queda de un uso, un uso social. Es decir, aquí abajo, por ejemplo, nos hemos propuesto hace mucho tiempo, que aquí abajo, aquí abajo, ya hay infraestructura de bicicleta, que es la estructura de préstamo, pero podría haber también un parking de bicicleta, perfectamente, muy seguro. En muchos parques subterráneo se podría administrar parking de bicicleta, esto es muy corriente, en otras universidades. Se podría abrir a partir de un parking de automóviles, pero con criterios de, por ejemplo, carcharing o de movilidad reducida, no indiscriminada, ¿no? Y además, se podría cobrar, es decir, creo que el parking hay que cobrar, el parking de coche tiene que cobrar. Y, precisamente, cobrando el parking de coche, no una persona de movilidad reducida, pero a cualquiera hay que cobrar. Y, con eso, sacar recursos para financiar políticas de movilidad sostenible. Y, bueno, ya está. Ah, quisiera deciros que, deciros que una función que iba a poner, pero se me ha olvidado, la revista Hábitat y Sociedad de la Universidad va a publicar el 20 de noviembre un número especial sobre la movilidad en bicicleta de la ciudad. Por teoría, no se ha publicado, pero, ojo, a la misma derecha hay un mitad. Y, bueno, nada más, claro. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Me ha gustado que empiece la charla, hablando de la movilidad, con el talón de Aquiles, de lucha contra el cambio climático, y complementar, complementar esa afirmación tuya con un trabajo fin de grado que ha dirigido el profesor que ha dirigido el profesor José Manuel Jesús Manuel Castillo, en el que, sobre esta misma conclusión, también llega a la conclusión de que la Universidad no es consciente de que ese tema es un talón de Aquiles y que la Universidad que ha firmado la declaración de la agencia climática y que se compromete a que de aquí a 2030 seamos un campus libre de misiones, una de las cuestiones que tiene que resolver es esa, que no depende solo de la Universidad, pero que la Universidad tiene que hacer una evolución en el sentido que ha dicho, no puede seguir fomentando el coche, tiene que tener un uso más sostenible. Entonces, esa doble cuestión, de que efectivamente un talón de Aquiles es importante que luego en el debate podemos entrar más en detalle si alguien no sabe muy bien con qué es tan talón de Aquiles ese tema, tan difícil de resolver. El 95% de la movilidad depende todavía del petróleo, luego está vinculada a la movilidad motorizada, está vinculada a las emisiones de CO2, por tanto, tenemos muchísimo por hacer ahí. El petróleo declina, las energías renovables si quieren crecer no pueden descansar en que toda la movilidad que hoy tenemos dependiente del petróleo se haga con una energía sostenible porque habría que multiplicar la capacidad de producción de energía en muy poco tiempo, por tanto, efectivamente aquí hay un talón de Aquiles importante. Y por eso, también, hemos elegido este tema como tema que abriera la reflexión sobre qué podemos hacer para cumplir los objetivos de nuestra equilibración. si, además, la incidencia de la política es muy clara, es decir, aquí puedo ver cómo la existencia de infraestructura es, al final, la que determina el modelo de inmunidad. la dificultad no es algo que a lo exceso de cualquiera depende de los kilómetros que te separen de tu puesto de trabajo últimamente. a partir de ese tema uff, ¿cómo es que aunque yo me he centrado en parte del empresario en que yo me he centrado de Sevilla, porque es muy característico de Sevilla y la Universidad de Sevilla evidentemente es un poco la primera la primera solución a eso. en una estructura como la universidad que implica larga distancia o media distancia también hay que decir que la bicicleta tiene un radio de acción entre 5 y 10 km prácticamente sirve para hacer un porcentaje muy alto de las distancias que se cubren para acceder a la universidad pero evidentemente el transporte público es fundamental y también es posible combinar transporte público con bicicleta de hecho una de las razones por las que decidimos utilizar bicicletas plegables y no bicicletas no convencionales a pesar de que eran más caras fue precisamente para favorecer dos cosas que eran fundamentales la combinación con el transporte público y la guarda de la bicicleta en el hogar éramos conscientes de que no todos los universitarios podían cubrir distancia en bicicleta pero sí podían hacer una combinación con el transporte público y no todos podían guardar la bicicleta en su casa por eso es un intervista en ese sentido que la combinación con el transporte público es el éxito el éxito del sistema que usan bicicleta que usan más que el motor de transporte se debe hacer todos los días por aquí es una muestra de cómo se puede combinar ambos modos de transporte bueno pues nada eso es lo que habrá es otro modo no se ha faltado bien bueno antes de empezar me agradecero al que va un poco más enfocada a ver la movilidad de una forma un poco más general. No estamos ni específicas, porque ha venido muy bien la intervención del cargo, ya lo veremos en un debate que le va a venir muy bien al cargo, y también plantearse un poco todo lo que ha planteado Ricardo. Y sobre todo también plantear la movilidad, qué podemos hacer nosotros desde nuestra vida cotidiana como personajes individuales, y también como en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana en general. Primero pensando en esta diapositiva, porque es verdad que estamos ahora mismo en un momento bastante crítico, de muchos retos, muchos desafíos, pero yo también creo que estamos en un momento de muchas oportunidades. que está claro que la pandemia nos ha cambiado la vida radicalmente, sobre todo como estamos aquí hoy, y sobre todo también en el confinamiento, y en las fases que vienen después y ahora en la supuesta normalidad, pues se ha puesto de relieve la importancia y también las carencias que tenemos en nuestros medios urbanos para muchas cuestiones que son las que soportan nuestra vida cotidiana. Nos hemos dado cuenta de la importancia de vivir en una vivienda con balcones y con con ventanas a la calle, nos hemos dado cuenta de la importancia de vivir en barrios con comercio de proximidad, y sobre todo también pues nos hemos dado cuenta, creo yo, con mi opinión, de la importancia de la humanidad y del espacio. En las primeras fases de desescalada vimos como las ciudades no eran capaces de garantizar los espacios de seguridad, desde los primeros o dos metros a la hora de salir a pasear, y también nos hemos dado cuenta, y nos hemos dado cuenta ahora, en el equilibrio entre salud y economía, pues que existen pocos espacios para socializar, existen pocos espacios para la infancia, existen pocos espacios para la infancia, con lo cual creen que nos hemos dado cuenta de qué significa para empezar un estado de alarma y estar en una emergencia, en un espacio sanitario, que dista mucho de las actuaciones que se han tomado cuando ya habíamos declarado en el estado de emergencia climática, y después por último también ha puesto en primer plano, lo que quiere decir poner la salud de las personas en el centro, y el darnos cuenta, yo creo que ha sido de pronto en todo el mundo, de la importancia de la movilidad de todas estas cuestiones, y claramente eso es una oportunidad, y deberíamos aprovecharlo para enfocar las transformaciones humanas necesarias, y sobre todo para hacerlo ya, desde la cien. Sorprendentemente también en el confinamiento, o así lo vi yo, vimos también casi como de una manera idílica, cuando todas nuestras calles se volvían silenciosas, escuchábamos a los pájaros, incluso los animales hoy se atrevieron a acercarse a entornos más urbanos, y además bajábamos sorprendentemente, o alcanzábamos niveles de bajas contaminaciones, cosas que Europa ya ha intentado no hacerlas desde casi una década, entonces por eso creo que la crisis climática, y la punta del iceberg que puede ser la pandemia, pues nos ha traído a nuestra esfera perspectiva de los problemas, pues cuestiones que eran ya urgentes, y que ahora pues es la oportunidad de aprovechar este, de la amenaza, de hacer una oportunidad, y aprovechar esta circunstancia. Esta es la ciudad que teníamos antes del coronavirus, y la que seguimos teniendo ahora, una ciudad completamente ocupada por el coche, en el espacio público, en torno al 70%, o al 73%, y probablemente la imagen a la izquierda, pues nos resulte bastante familiar, a la gente que normalmente andamos, o somos peatones. Este desequilibrio, o al menos yo lo que así, si muchos de vosotros os parece este porcentaje, si os parece lógico o no, en el espacio común, pues es un poco lo que desde el marco de la movilidad sostenible, y de la ciudad compacta, de la ciudad sostenible, que viene defendiendo Europa desde hace, pues eso, casi más de 20 años, pues es un poco el planteamiento de darle la vuelta a la pirámide de la actividad, y de cómo revisar el espacio. La pirámide como vemos ahí, pues en la zona alta, pues estamos en modo de novedad, lo que les sabemos, como la mano y la bici, y la cuchilla invertida, pues estaría en coche. Esto significa ciudades en las que, no son ni planes, ni transformaciones, ni programas anticochos. A mi me gusta remarcar mucho esto, porque tenemos que ser conscientes, de que somos una sociedad cochadista. Como dicen, lo primero es admitirlo. Pues somos una sociedad cochadista, y este tipo de actuaciones, cuando se hacen claves de movilidad urbana sostenible, resultan muy poco populares, como muy agresivos a la gente, porque evidentemente nos sentimos como que, que nos quitan derechos, por no poder utilizar el coche, no poder avanzar. La movilidad sostenible, o así lo entiendo yo, son ciudades en las que, que lo tienen fácil, directo, y sin ningún tipo de obstáculo, es, pues el ciclista, o el peón, y el coche, pues el que va en el coche, pues es el que tiene que tener un poco difícil. Es una cuestión de querer, de plantearnos qué ciudad queremos, y si queremos una ciudad en la que sea fácil, pues crecer, envejecer, tener una discapacidad funcional, o si queremos una ciudad que sea cómoda para irnos siempre. Es un poco el placer a mí. La buena noticia, eh, pues decirlo de alguna manera, y vuelvo un poco a como empezado, porque estamos en un momento de oportunidad, es que, todo esto ya está más que, que pensado, que hay propuestas de todo tipo, con lo cual es, eh, simplemente, eh, ponernos manos a la obra, ¿no? Eh, de hecho, eh, eh, ya hay ciudad, que ahora, un poco más adelante, ya están tomando partido, y, estamos haciendo, transformaciones urbanas, eh, bastante rápidas, y con, actuaciones que, verdaderamente, pues están teniendo, una clara incidencia, en esto que hablamos de ciudades para las personas, y no para los muchos. Eh, me quiero entender también un poco, en, en que, muchas veces, eh, que, o antes de la pandemia, la antigua normalidad, muchas veces cuando se, planteaban, eh, eh, planes, o programas, relativos a la movilidad, eh, se ponía mucho, eh, énfasis, en los modos de transporte, y, se dejaba un poco de lado, eh, el, el espacio público como tal, el espacio de calidad, y el espacio de socialización. De hecho, hay pocos planes urbanos, que sus títulos, introduzcan también, que son planes, de movilidad, y de espacio público. Eh, ahora mismo, solo recuerdo, el de Vitorio, pero, es, es, ya significativo, que los propios títulos, de los planes, no aparezcan, eh, en el espacio público. Y, ahora con la crisis sanitaria, pues está, eh, eh, enfocamos mucho el tema, a, como solo, a dos partes, de la crisis compleja, claramente, ecosocial, que es, por un lado, la, la, la sanidad, la salud de las personas, y por otro lado, la economía. Y corremos el riesgo, porque ya, es un día antes, de dejar a mucha gente, por nuestra gente, en el camino. Cuando hablamos de, la movilidad sostenible, y espacios, y de ciudades para las personas, tiene que ser para todas las personas. Cuando digo todas las personas, es que, normalmente, la ciudad, está pensada, en los planes, muchas veces, van en esa línea, son pensando en dos puntos, que es la casa, como llamar de la casa al trabajo. Y de la casa al trabajo, normalmente, eh, es un rol, dentro de la esfera, de la productividad, y del trabajo remunerado, en la que se deja por detrás, todo lo que tiene que ver, con la vida cotidiana, y la ciudad de los ciudadanos. que tiene mucho que ver, con el tema, de la perspectiva del mundo. Porque, evidentemente, somos las mujeres, las que realizamos, casi, la mayoría de la parte, de lo que tiene que ver, con las tareas de los ciudadanos. Eh, esto quiere decir, que la ciudad sostenible, de la normalidad, deberíamos intentar, que sea también una ciudad inclusiva, en la que se tenga en cuenta, eh, y la, las necesidades, las problemáticas, y la visión, de todas las personas, de las espacidades, eh, porque hay espacidad, eh, pero también, las de las niñas, de las mujeres, porque nos encontramos, con ciudades, en las que, eh, se habla mucho, de las áreas arquitectónicas, eh, pero no se habla, de aceras, en las que, no existe, eh, mobiliario, para que una persona mayor, pueda descansar, en un trayecto, que para nosotros, puede ser accesible, y, y rápido, porque son 10 minutos, pero para una persona mayor, al menos, significa media hora, y, por ejemplo, como el confort, es decir, los niños y las niñas, sudan, necesitan beber agua, necesitan espacio donde haya fuente, necesitan espacio, las personas cuidadoras, donde allá van, para tener seguridad, y, sobre todo, tener ciudades, donde todas las personas, sean autónomas, porque tiene mucho que ver, con estas cosas, que estamos hablando. Eh, como hablábamos antes, pues, en la movilidad, está, todo lo que tiene que ver, con la de casa al trabajo, pero lo que tiene que ver, todo lo que, y lo que está, en referencia, a la esfera del ocio, de los cuidados, y de, y de la esfera personal. Eh, normalmente, eh, los hombres, estadísticamente, pues, hacen un trayecto, más simple, de casa al trabajo, y las mujeres, de casa al trabajo, normalmente, hacen como, en un mismo trayecto, varias paradas, porque, aprovechan, o hacen otro tipo, de, de actividades cotidianas, que tienen que ver, precisamente, con esto que estamos hablando. Eh, me gusta mucho, también, siempre remarcar, que somos las mujeres, las que más andamos en la ciudad, y las que más utilizan, en la ciudad, con lo cual, una ciudad inclusiva, en la ciudad, sostenible, y una comunidad sostenible, en esta nueva, eh, época, que tengamos en falta todo esto. Eh, también, la buena noticia, es que ya, la teoría, la teoría sobre la perspectiva de género, en el humanismo, lleva, eh, también, brecas, eh, eh, soltando, en este tema, y, bueno, que, 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 Por lo tanto, la movilidad tiene que tener en cuenta muchas características, muchas cualidades del espacio urbano en sí. Tenemos que hablar de proximidad y de conectividad en cuánto de rápido llegamos, cuánto de fácil llegamos desde nuestra casa al trabajo, desde nuestra casa a la compra, desde nuestra casa a llevar a niños y a los niños al colegio, pero también tenemos que hablar de espacios que sean diversos, que haya actividad, que nos den sensación de seguridad, sobre todo para las personas que somos creatores, que no nos caen diseguridad, dejando por determinados sitios, muy importante también desde la perspectiva de género, y también diversidad para la seguridad y la autonomía, por ejemplo, de niños pequeños que puedan moverse solos por su barrio, que puedan ir solos al colegio. La accesibilidad, por supuesto, y la seguridad en términos de barreras arquitectónicas, pero también de que las cosas tienen que estar cerca, pero también tienen que estar fáciles de poder llegar. Y sobre todo también muy importante, teniendo en cuenta también que en el marco de la crisis ambiental, pues la naturaliza y el confort, es decir, que los espacios, además de fáciles, rápidos, directos, seguros y accesibles, pues sean confortables, todo lo que tiene que ver con renaturalizar nuestros espacios, hablaba antes Ricardo de espacios públicos de calidad, que en una ciudad como Sevilla, que tenemos seis meses de verano al año, pues es muy poco verde, de hecho tenemos un año que se ve un poco más cortado con el que ha contado. Son temas que deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar, o de tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la movilidad del área de la economía. Todo esto que estamos hablando, justo antes de la pandemia, se puso como de moda, bueno, nos saltó mucho a los medios, y ahora también la ciudad del cuarto de hora de París, que fue la propuesta de la que se presentaba hasta el día de París, que no es más que, que bueno, lo que se viene manejando como ciudad compacta o ciudad mediterránea, es un poco el modelo de ciudad sostenible, que es una ciudad sobre todo próxima, es decir, que todo lo que necesitamos para la naturaleza cotidiana esté en un radio de 15 minutos. Igual es un poco ambicioso, sobre todo en el tema del trabajo, pero está bien porque vuelvo a poner un poco en la palestra todo esto que estamos hablando, que es una ciudad diversa, muy alejada de quizás modelos de la que se viene en el Jarafe, donde hay urbanizaciones más que barrios que dependen del costo para casi todo, para ir a comprar el pan, para ir al ocio, para todo lo que estamos preguntando. También otras propuestas que se han llevado a cabo, incluso han salido un poco a raíz del tema de la pandemia, han sido transformaciones rápidas de bajo costo que nos permitan un poco como probar, a ver qué tal funciona, que sean reversibles, que es todo lo que tiene que ver con el urbanismo táctico, es decir, el urbanismo táctico que no es más que una estrategia del plan mínimo del urbanismo participativo, es decir, todo lo que tiene que ver con la movilidad, que tiene que ver con hábitos y con nuestras maneras de movernos, pues irremediablemente tendrá que pasar por procesos participativos en los que todos estemos de acuerdo en un poco como cambiar las reglas del juego, más que el tablero, por decirlo de alguna manera. Cómo asumimos lo que creemos, con los recursos que tenemos, y sobre todo intentando un poco adaptarnos e ir viendo casi como un laboratorio, cómo podemos ir solucionando las reglas que estamos haciendo. Hay unas operaciones de urbanismo táctico que están llevando ahora a muchas ciudades, como todo el tema de la pandemia para ganar espacio al coche, pues son dos situaciones, porque simplemente con los maceteros y pinturas en el suelo, pues se gana acerado en la calzada, o se tiene espacio en torno al seguro, o incluso se han variado muchas vías de ciclistas que no necesariamente han tenido que esperar la intervención de un carril bici como tal, sino que simplemente se ha utilizado un carril de la calzada. Algunas ciudades que ya tenían los deberes un poco hechos y que han demostrado claramente la pandemia, su resiliencia precisamente por todo el trabajo anterior, como por ejemplo Montrevera, una ciudad evidentemente para el peatón, como lo que tiene en esos minutos, es un plan que tiene para una manera de sensibilización también, y de visibilizar lo cerca que estamos de determinadas infraestructuras y equipamientos, donde a modo de hablar de esto, pues márcame un poco los minutos, que te sitúa un poco, y creo que te invita también a que vayas andando, aparte de que es una ciudad que evidentemente tiene plataformas teóricas en sus calles, y que ha reducido a cero los accidentes de tráfico. De hecho, en la pandemia la Unión Europea le ha otorgado otro premio precisamente acerca de la seguridad de la zona. Y bueno, también muchas de las intervenciones que se están haciendo ahora que también han hecho enfocadas a fomentar el uso de la bicicleta, sobre todo por temas de seguridad y de salud en temas de turismo. Aquí vemos también algunas, esto en París, una de las generales intervenciones que han hecho de marismo pátano, para ganar espacio para la visión del peatón. Y bueno, ya voy a acabar, y os lanzaba la pregunta que, ¿cómo lo podemos hacer desde la universidad? Después, pues, todo esto que hemos comentado. Yo creo que, bueno, primero, una movilidad de sentido común, y además, primero en la esfera personal, pero también desde, un poco en este caso, sería desde nuestro ámbito de trabajo. Yo creo que la universidad, pues, tendría mucho que decir en esto, y debería ser pionera semilla en determinadas propuestas. Y dando un poco ahí la pregunta, para descomparar el debate, a ver qué, ¿no?, cómo lo voy. Así, algunos datos, para un poco ubicar, y que nos sirva también para romper el otro, después en el debate. Pues, si nos centramos un poco en lo que veíamos antes, ¿no?, de casa, trabajo, casa, no necesariamente de manera directa, con las tareas que tenemos que hacer intermedia, o si las tenemos que hacer, pues, para que nos sirvamos un poco, en España, los trayectos de casa, el trabajo, están en torno al 35%. Y en Sevilla, según los datos que acaba de publicar, el diagnóstico del Plan de Seguridad Mundo Sostenible, está en torno al 31%. Para que nos hagamos una idea, de, en días laborables, el volumen de, el volumen de trayectos que se ha hecho en el coche, pues, son por motivos del trabajo. Algunas de las propuestas que están en, bueno, que plantea Lidá, y muchos guíes, muchos manuales que existen en la Comisión Europea, planteamos un poco focalizarlos, desde algunas propuestas que os traigo aquí, simplemente como para que nos sirvamos. Pues, por supuesto, cosas como las que estamos ahora mismo haciendo, todo lo que tiene que ver con esas indicaciones, formación, y la participación por parte de los trabajadores, los trabajadores del centro, que llegan a algún tipo de inquietud, y que se quieran plantear, un proyecto del Plan de Movilidad Sostenible, por ejemplo, de los trabajos. Esto es, fomentar, por supuesto, el uso del transporte público, que se puede hacer, con incentivos por parte, tanto de la municipalidad, como de la propia empresa, pues, con bonos, con atapé de tiempo real, que se ha pagado exactamente, pues, cuándo tarda el autobús, lo que se falta, fomentar el transporte colectivo privado, pues, ya lo he visto antes, eh, es caro, ¿no? Eh, no es incentivar, que sea fácil, venir en coche del trabajo, pero sí, quizás, eh, fomentar que sea fácil, de, de, en coche de casa del trabajo, pero compartido. También hay probabilidad, con el estadístico, que la mayoría, de ese 31%, de coche de coche que se mueve, en el labor laboral, se lo llevan un ocupante, ¿no? Pues, bueno, bueno, se puede empezar en lanzaderas, en funda de empresas específicas, en carpooling, que es de esto, de compartir coche, o incluso empresas de carchar, que son empresas de chifes, de querer, del alquiler de coche compartido, como el servicio, en este caso, y de esto, bueno, pues, el formato de uso de la bicicleta, de la reclutada, ha costado muchísimo, la otra vez, pero también, la gestión del apartamento, que tiene mucho que ver con eso, de esquina, y algunas medidas laborales, para reducir bien, es decir, todo lo que tiene que ver, con la gestión, o la organización del trabajo, pues, concentrar horas, que no haya, a lo mejor, turno partido, eh, plantearse el tema, de, del teletrabajo, o, reuniones importantes, o, flexibilizar el trabajo, de moviéndole la sentencia, de cada uno, pues, son unos ejemplos, que, de los niveles que existen, que, en el momento de la plantearse, para ella, de, y, y, y ya está, pues, parte, lo más. Gracias. Vale. Hola, ya me conocéis todos. Yo voy a hablar un poco, por qué se ha creado, el grupo motor, del plan de acción del CRAI, ¿vale? Voy a hacer primero, un contexto, de la emergencia climática, luego voy a hablar, de las implicaciones que tiene, la carta que ha firmado, a la que se ha debido, la Universidad de Sevilla, que nos llevan, a crear el grupo motor. También, bueno, ya de los antecedentes del CRAI, ya ha hablado Marisa, el antecedente que lleva, el CRAI, desde su creación, y luego hablaré, de la integración, que se van a trabajar, en el plan, ¿vale? Bueno, pues el contexto, el IPCC, en un grupo de científicos, de la Organización de las Naciones Unidas, ya declaró, que hay que evitar, que el calentamiento global, supere, 1,5 grados centígrados, ¿vale? Eso hay que evitarlo, por todos los medios. Para ello, se necesita, un esfuerzo, en cuestión de energía, de industria, de transporte, de agricultura, de ciudades, de edificios, ¿vale? Y el objetivo es conseguir, reducir las emisiones, para el año 2030, en un 45%, y que en el 2050, sean emisiones cero. Eso sería un objetivo, alcanzar. Por otro lado, creo que fue hace un año, ¿no? Cuando la Universidad de Sevilla, se adhirió, a la carta de declaración, de emergencia climática, y esa adhesión, pues, tiene una serie de implicaciones. Entre ellas, se ha comprometido, a movilizar más recursos, para la investigación, para el cambio, contra el cambio climático. También, se ha comprometido, a ser capón o neutral, para el año 2030, o, a 2050, como muy tarde. También, se ha comprometido, a aumentar, la educación ambiental, y de sustentabilidad, ¿no? A través de programas, de alcance, de docencia, curricular, de campus, de la comunidad. Y, también, hacer una llamada, a los gobiernos, y otras instituciones, educativas, para que se implique, en esta misma interna. ¿Vale? Con lo cual, todas estas implicaciones, que tiene la Universidad de Sevilla, nos llevan, a la formación, como todos. ¿Vale? Los antecedentes del CRAI, ya nos ha comentado Marisa, por ello, el CRAI, a través de PEPA, fue la iniciativa, contacto con Esteban, Emanuel, experto en estos temas, y se decidió formar un grupo motor, para elaborar un plan participativo, que tenemos que participar, todo el personal del CRAI, en la universidad de Marisa. Los componentes, a Esteban, que fue el que coordina el grupo, Roberto, lo importante es que tenemos, el apoyo de la dirección del centro, tanto de Roberto, como de Marisa, y luego, en trabajadoras como PEPA y yo. Cualquier de vosotros, que quiera participar, en el grupo motor, será bienvenido. ¿Vale? Como grupo motor, pues no simplemente, en las acciones que se lleven a cabo, y en los debates. ¿Vale? Os comento también, que durante el confinamiento, tanto PEPA como yo, estuvimos haciendo un curso, desde el segundo universitario, de 75 horas, sobre emergencia climática, que lo coordinó Esteban. Bueno, pues el grupo, excepto de cambio climático, de la Nación Unida, lo que dice también, es que ha identificado, la fuente de emisión, que principalmente son, la emisión por el petróleo, y diagnóstica, que para reducirla, prácticamente, en el poco tiempo que tenemos, hay que introducir cambios, en el modo de producir, y de consumir la energía, en el modo de movernos, que es lo que estamos viendo hoy, en el modo de alimentarnos también, cómo se producen, cómo se consumen, y se gestionan los residuos, que aquí en el CREI, ya estamos gestionando residuos, así como el modo de organizar los edificios, que lleva al caso del CREI, y la ciudad, barrio a barrio. Para eso, hay que mitigar las causas, que nos llevan al calentamiento global, reduciendo el consumo de energía, e incrementando la transición, hacia fuentes de energía renovable, y también adaptándola, a las consecuencias, que tiene ese cambio climático, ¿vale? O sea, no solo hay que mitigar las causas, sino también tendremos que adaptarnos, a las consecuencias que tiene. Todo este paráfodo, de los expertos, nos lleva a nuevas pistas, para qué línea de acción, podemos trabajar, en el plan participativo del CREI. Este plan, se probará dentro, de un plan de acción, de todo el barrio de la METE, que no solo en el campo, sino también se quiere llegar, a todo el barrio de la METE. Bueno, ¿qué líneas se pueden trabajar? A lo sumo, se podría trabajar en el campo, principalmente, en infraestructura verde, en el espacio público, en la modificidad sostenible, como bien ha comentado el CONSO, en el consumo, en la gestión de recursos, en la energía, también en el consumo de agua, y en la economía. Esta grande línea de acción, la cruzamos con otras líneas, como sería la educación, con el tema que implica la universidad, la comunicación, ahora mismo estamos en un proceso de comunicación, la participación, también estamos en ello, con toda la participación de personas, y la investigación. El CREI, voy a apoyar la investigación, el CREI no investiga, pero sí apoya la investigación de la universidad, con todos los recursos que tiene. De hecho, con ese apoyo de la investigación, estamos confeccionando una guía de recursos, de emergencia climática, con la que tiene la biblioteca, con el apoyo de todos los profesores, del curso de extensión universitaria. Están aportando cada uno, ahí vamos a poner una pestaña, con cada una de las vocaciones, y todos los recursos que hay para ello. Con todo esto, lo que pretendemos son mitigar, el cambio climático, y adaptarnos a las consecuencias. Eso sería la introducción, a lo que vamos a trabajar, en el grupo, en la plantación. Queremos que sea participativo principalmente. Lo que hemos pensado para este primer curso académico, es trabajar en la primera basela de movilidad, que ya estamos en ella, empezamos con la encuesta, que han participado 65% de personas. Luego, queremos seguir con la guía de acción de energía, porque ya tenemos los datos del consumo energético del CREI, del año 2019, queremos analizarlos, y presentar propuestas. En un futuro, queremos ser productores de nuestra propia energía, para que al consumo cero, producimos nuestra energía de gajas. Y también habíamos pensado, dentro del consumo, hacer algunas actividades relativas a la alimentación. Toda la problemática, por el cambio climático, el consumo de ceodos, que tiene la alimentación, la agricultura intensiva, la ganadería intensiva, el que los alimentos tengan mucha distancia, y que se fomente el consumo de productos locales, el consumo de 3 kilómetros cero. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer, y pues ahora al cambio. Y lo que podemos pasar ya, es analizarla, si tenéis alguna consulta sobre esto, paso a analizar un poco los datos de la encuesta de moriría. Una cantidad de preguntas. Gracias. 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 En Ponche 12 y en tren de media distancia viene una persona. En el desplazamiento de Sevilla Capital, pues son 18 personas, casi el 70%. 6 personas vienen del área metropolitana y 2 vienen de otra metropolitana. Dentro de Sevilla, los que vienen más lejos son los que vienen de Sevilla Este. que son además cinco personales que tienen que ser diversos. Los demás vienen de barrios más cercanos. En el área metropolitana, pues cada uno viene de un pueblo diferente, o sea, los dos vienen de la Rinconada y los de Alcalá de Igualario, donde también vienen de la Fiscal, de Valencia de la Convención, de Alcalá del Río, todos vienen de un pueblo. ¿Y algunas conclusiones que podemos sacar de la jueza? Bueno, pues los desplazamientos que son inferiores a siete kilómetros, todos se realizan ya de pie en bicicleta. Por lo cual, los clientes están bastante concienciados con el tema de la movilidad sostenible. ¿Qué ocurre con los desplazamientos que son superiores a esos kilómetros? Bueno, que la mayoría utiliza el coche porque el transporte público te haría mucho más tiempo. No son eficientes los transportes públicos. Salvo los que vienen en desmeralos a la Rinconada, que sí tienen un tren directo y entonces bien se desplazan mediante ese... Hay algunos que alternan coches y motos o bicicletas y motos. Uy, me saltan a la diapositiva donde viene el consumo de cada medio. ¿Vale? Ahora la diapositiva. Alternativas que vemos, bueno, con el compartir coches, como ya lo han comentado junto a Ricardo con Moconso, alguien propone algún día de teletrabajo, que eso pues se podría ahora ver con el confinamiento, esa posibilidad de ampliar ese social de teletrabajo. Y hay algunos trabajadores que demandan la mejora del transporte público, ya que si el transporte público fuera eficiente, ellos no se abrían en el coche. De hecho, hay quien vive en un pueblo que su movilidad en el pueblo es totalmente andando, no usa el coche para nada, que solamente lo usa para venir a trabajar, porque es la combinación única. Y las zonas que están peor comunicadas, como nos comentan, son sequía este y el área metropolitana, para desplazar con transporte público. Y luego, ¿quién le ponemos? ¿Cómo se hace? Ah, está bien, la había saltado. El consumo de CO2 con cada medio de transporte. El consumo de sandal y etiquetas, consumo cero. Luego, el tren son 14 gramos. El autobús son 68, la moto son 72. Bueno, pues son por kilómetro, el consumo de gramos por kilómetro. El coche 104, la proponeta 158 y el abierto 180. Entonces, bueno, pues cada uno puede ver, el que conviene a lo mejor un medio de transporte con otro, puede ver cuál es su consumo utilizando un transporte con otro. ¿Vale? Y ya, si querés, pues pasamos a debatir un poco la encuesta. Bueno, ya se ha graficado una declaración porque nos va a dar pistas luego para el plan de acción, que son, están calculados por la ocupación en medio de los vehículos. Es decir, para el coche creo que pone 1,2 personas por vehículo, ¿no? Para el coche sí, no, para el coche 1,5. 1,5. 1,5. Es decir, la ocupación media del coche se considera 1,5, la moto creo que es 1,2, ¿no? 1,2. Para el autobús se ha considerado 12 o 13, ¿no? Sí, 12,7. Estas cuestiones quieren decir, por ejemplo, que un autobús dando vueltas vacíos no es más sostenible que un coche compartido. Que si un coche tiene una persona y media o una persona, pues, si se comparte entre dos o entre tres, estamos dividiendo la huella de carbono muy fácilmente, ¿no? Entonces, que hay cuestiones que están a nuestro alcance, luego analizando las respuestas a los cuestionarios, pues, tiene su dificultad ponerse de acuerdo para venir al trabajo, ¿no? Habría que ver los que viven en Sevilla Este si tienen los mismos horarios, en la rinconada o en Alcalá, ¿no? Pero, bueno, que por ahí hay una manera de acción que no depende tanto del otro escalón que son las administraciones públicas. Evidentemente, hasta que no haya un transporte público eficiente metropolitano, pues, todas las personas que no viven, fijaros, además, que la encuesta salió perfecta. Yo me imagino que Ricardo habrá dicho, poco margen de mejora hay entre las personas que han contestado, no sabemos las que no han contestado, pero entre las que han contestado, poco margen de mejora hay en bicicleta y que tal, ya lo estamos usando, ¿no? Las que pueden usar transporte público también. Es decir, porque los eficientes son el tren, la línea que viene de Lora a Utrega, que también es la que viene de Jerez, o la estación que tenemos aquí realmente cerca, pues, también lo estamos usando, ¿no? En un lugar de otros medios, ¿no? Ahora, vete a Alcalá y calcula cuando te harán venir transporte público. O Sevilla Este, que tiene mala combinación, porque en el coche viene muy directo, si tuvieras que ir en transporte público, casi que tienes que ir al centro y luego vuelves para acá, porque no está bien diseñada la ciudad en ese sentido. Por eso decido que para que la universidad pueda cumplir su objetivo, tiene que cumplir su objetivo la ciudad. Y como una de las cosas que dice la declaración, es que hay que conseguir que otras administraciones hagan sus deberes, por la universidad, que tiene un acuerdo con el ayuntamiento, tendrá que decir, vamos a sentarnos a analizar propuestas de movilidad sostenible. Algunos ya lo estamos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Bueno, Ricardo Márquez presentó un proyecto de investigación que está guardado en el cajón, pero que en cualquier momento se puede sacar y actualizar para la alianza de transporte público-bicicleta, para hacer más rentable, aportar a unos pasajeros al ferrocarril con la bicicleta. Y, bueno, en TUSAM hemos presentado una propuesta en nuestro grupo de investigación con los trabajadores de TUSAM, que se va a discutir el lunes que viene, para mejorar el transporte público-metropolitano con acciones de implantación inmediata de bajo costo. Y luego progresiva. En la universidad estamos haciendo también nuestros deberes en ese sentido, pero que es necesario que tengamos en cuenta que no vamos a poder hacer todo lo que podemos si no tenemos también colaboración pública, ¿eh? No, el ayuntamiento también firmó la carta, el panesadero y la carta de la Nación de la Universidad Nacional. Sí, sí, igual que la universidad. Ha hecho lo mismo. Firmada. Es decir, que además de firmada, luego hay que empezar por el punto uno de los compromisos y empezar a hacer cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos, es para no decir que se lo ha firmado, ¿no? Ahora lo que ha firmado. Bueno, yo quería, pero lo ha felicitaros por la encuesta y por los resultados de la encuesta. Yo he dicho que ya son magníficos, ¿no? Es decir, ojalá. Con las actuales circunstancias y con el actual contexto, es difícil pedir más, ¿no? Otra cosa es que, evidentemente, con este tema del contexto sería bueno que cambiara. Con los propios encuestados han dicho, ¿no? Y luego una cosa que es que me... Luego entendí un poco por dónde iba a haber tu pregunta sobre transporte público. Siete, que había que dar una cosa. Es que, claro, yo me he centrado en el coche y en la bicicleta porque entendía que era donde la universidad podía hacer mal. Y así era, evidentemente, como he dicho Esteban, la red de transporte público no es competencia de la universidad. Entonces, yo me he centrado un poco en la política de la universidad, que es donde debe percutir sobre todo la política mundial de la universidad. Siento que donde mejor percute es en la política de aparcamiento. Porque tiene aparcamiento que es fundamental en todas políticas de movilidad. Absolutamente fundamental. Pero, bueno, evidentemente, como ha dicho Esteban, el transporte público es fundamental a la hora de cuál es el resultado de la movilidad universitaria. Para mí, por desgracia, lo que se puede hacer es, digamos, una actitud proactiva frente al gobierno municipal y de la administración pública. Por supuesto, es un alcalde hecho y toda la diferencia de movilidad entre Reina Mercedes y en Ramón y Cajá a la profesora. De la importancia de una buena infraestructura de transporte público. Nos ponemos en círculo porque ya en la pantalla ya se puede apararse porque alguien quiere que veamos algo. Bueno, pues, bueno, y efectivamente, a falta de saber lo que los medios de movilidad, de las personas que no han contestado la encuesta, está ahí muy concienciado. Es decir, que estamos en un centro de trabajo bastante excepcional en ese sentido, ¿no? Y, bueno, yo diría cosas que ha planteado Ricardo que también está haciendo el CRY de alguna manera o que puede hacer y que podrían ser un servicio fuera de los propios usuarios del CRY. Aquí tenemos un bicicletero que es para todo el que se ha inaugurado en el bajo horario seguro, ya había uno, ¿no? Que es para todo esto, pero es que sabéis que tenemos aquí abajo en el sótano las bicicletas del Sibus. No sé si lo sabéis. ¿Sí están? Bueno, pues, no sé qué os parecería que en vez de que estén ahí simplemente aparcadas, pues que el sótano, que no tiene mucho uso, porque se pensó para aparcamiento de coche, pero no se puede usar para aparcamiento de coche, pues pueda tener un uso más vinculado a reforzar, a recuperar ese papel del Sibus integral que tenía en la primera etapa, ¿no? Y que pueda haber ahí taller de reparación de bicicletas, que venga aquí la gente al servicio de préstamos de bicicletas y la Sá, que por lo mismo están como almacenadas, ¿no? Yo creo que el año pasado no se prestaron, creo, las bicicletas, ¿no? Sí, sí se está viniendo por parte del Sibus y vienen a hacer préstamos aquí, se han estado haciendo un tiempo y a guardarlas y utilizan este espacio para almacenar. Vale, es que, bueno, me llama la atención, no sé, cuando yo visité estaba llena de bicicletas, si se quedaron cortas las bicicletas, como dijo Ricardo, ¿no? Es decir, que había más demanda que bicicletas, pues es un poco raro que esté llena de bicicletas del sótano. Yo tampoco entiendo eso. Eso lo puedo explicar. Cuando, 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 el Sibus, digamos, era un servicio más integral, había, había, había exceso de, había falta de, había exceso de, de demanda, de hecho, la demanda duplicaba la oferta. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el sistema se ha ido abandonando. Es una cuestión de abandono. Una de las cosas que se ha abandonado es la campaña que hacíamos cuando empezaba el curso de, 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 de que el sistema estaba ahí. O sea, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día pasa de que la gente lo desconoce. Hace poco, antes de venir a la reunión eché un vistazo, hay dos páginas del Sibus, las que nos llaman bicicletas.us.es, que la mantenemos, como un poco, ahí están todos los informes que hizo el Sibus, toda, el programa de la asignatura, esa página, cuando ponéis Sibus en Google, sale, porque todavía, digamos, el sistema recuerda, era la página del Sibus. Entonces, pero la página del Sibus que hay ahora mismo, bueno, la que había, año pasado, no era, no existía. Era simplemente un apéndice de la del SACU, que era una noticia que salía en Sibus, en la secretaría, pero salía y nadie se enteraba. De hecho, preguntáis por ahí a la gente, si saben que la Universidad de Sibus presta bicicleta y la gente no va a decir que no lo sabe. Claro, llegó incluso a ocurrir una vez, hace ya, probablemente fuera el año pasado, no lo sé, pero hubo un momento en que las bicicletas se prestaban por dos años, lo cual era un poco absurdo, porque el estudiante que iba a acabar la carrera no quisiera una bicicleta por dos años. Entonces, se ha ido generando, luego también había habido problemas de mantenimiento, claro, mantener un sistema de préstamos de bicicleta exige un mantenimiento de la bicicleta, que no es, son 400 mil la meta, hay que cambiar las llantas, hay que cambiar los neumáticos, hay que revisar los frenos, entonces hubo un problema, hubo problemas serios de mantenimiento. ¿Porque no había dinero para mantener eso? Bueno, curiosamente, es uno de los grandes misterios del Sibus, curiosamente, la asignación del Sibus de los presupuestos de la universidad que son 50.000 euros, por lo que yo sé, se ha seguido manteniendo todos los años, lo que pasa es que no sabemos qué se ha hecho con él, porque simplemente no se ha gastado, sabéis que los presupuestos no siempre se gastan enteros, si no se gasta pues se reconoce. El caso es que ha habido, hubo muchos problemas de gestión y eso ha hecho, efectivamente, las noticias que tenemos, que tampoco son noticias al día, porque tampoco hago un seguimiento de eso, pero las noticias que tenemos, la gente, Vicente, ha investigado en varias ocasiones por el tema, ya que efectivamente se estaban quedando muchas bicicletas sin prestar, pero yo insisto, eso no es porque no hay demanda, eso es simplemente porque si no hay una mínima discusión, pues no, eso no puede funcionar, o preguntar por alguien, a la gente, a los estudiantes si saben que la universidad presta bicicletas y me decomodicen la mayoría que no lo saben, es imposible. Existiendo la entidad futura y el presupuesto y que no se utilice una lástima. Entonces, de hecho, nosotros planteamos antes de que el CIBU, antes de que fuéramos ya que el CIBU desapareciera como tal y se convirtiera en un apéndice del SACU, que es lo que ahora mismo es, pues planteamos precisamente lo que dice Esteban, es decir, que este sótano se convirtiera en la sede del CIBU, entendiendo la sede del CIBU como un sitio para que hubiera un sitio con un ordenador donde se pudiera investigar, hacer los informes, que se almacenaran las bicicletas, que hubiera un taller, que hubiera espacio para autorreparación, que los estudiantes pudieran venir a autorreparar sus bicicletas, sean o no sean del CIBU, e incluso que fuera un aparcamiento, ¿no?, también que completara este de aquí. Porque no sé si sabéis. ¿Eso lo planteaste por una propuesta ante quién? Ante el vice-rectorado de Transmulturas. ¿Y qué contestación obtuviste? Es que antes de que se pudiera discutir esa propuesta se nos comunicó que ya no era necesario nuestro servicio. Que ya no era necesario nuestro servicio. Con lo cual, no me lo he dicho. Entonces, me gustaría también batizar una cosa, es decir, este aparcamiento cerrado se ha creado aquí, pero porque se ha eliminado y que había al lado de matemáticas. Y la última vez que yo fui a visitarlo y lo comuniqué hacia el vice-rector porque tuvimos una reunión en la que lo que le planteamos era que este, que nos hicieron caso, que este aparcamiento no podía ser entero cerrado, lo que os comenté antes, sino que había que tener una parte del aparcamiento libre porque aquí hay este centro y hay la universidad. Y hay gente que no es de la universidad y eso es una cosa que tiene siempre en la cabeza. Estuvimos hablando de aquel, de aquel, que tenía poco éxito, porque se estaba mejor si no. Bueno, pues aquel se ha eliminado y yo la última vez que estuve aquí lo que vi fueron plazas de aparcamiento de coches que están en el suelo. Y le preguntamos al vice-rector si se iban a, que nos parecía un poco absurdo, en pleno coronavirus, cuando lo que se trataba era de promover la universidad en bicicleta por las razones que ya conocemos, que de repente ya había un aparcamiento de coches nuevos. Y me dijo que eso no estaba todavía decidido. Y parece que efectivamente no está todavía decidido. El hecho de que estén pintadas las cosas de aparcamiento ya da una idea de nosotros y en la cabeza del vice-rectorado. Es decir que es verdad que este aparcamiento se ha cerrado, lo cual es una vieja reivindicación y está muy bien, pero la ciudad costal se ha cerraqué. Y eso también hay que tenerlo acá. Entonces, el tema de los subterráneos. Este no es el único, hay muchos subterráneos que no se están usando. Los subterráneos existen porque hay una normativa de la andaluza que exige que el edificio público tenga un cierto número de plazas de aparcamiento para sus trabajadores, en principio. Lo que pasa es que la Junta de Andalucía o el retorado, no sé quién, parece que interpretan que los estudiantes también entran dentro de esa cuenta. Eso exige un nivel de aparcamiento totalmente sobredimensionado. Ya en el cuyo mantenimiento, además, tiene un coste que la universidad no puede asumir. Por eso se mantienen los aparcamientos a aire libre y no sé los aparcamientos que hay enfrente de otro edificio que tiene un aparcamiento nuevo detrás del comedor que está cerrado. Y con eso hay muchos. Claro, eso también es una oportunidad que es ahí absolutamente de desarrollar. Claro, poner eso en valor como aparcamiento gratuito de coche tiene un coste excesivo. Eso, evidentemente, sería absurdo. Pero, existen organizaciones como la de Ciudad de Esteban, la de transformar los centros en el momento de la ciudad. Incluso en aparcamientos de bicicleta, porque generalmente eso es lo de comunicación con el edificio de arriba. Incluso aparcamiento de coche, pero cobrando, claro. Y aparcamiento de coche para gente que firme un compromiso de hacer un calciario. Y también en detalle mecanismo de control. Y eso, además, podría servir para que mucha superficie que era resursa para aparcamiento se liberara. Y además, podría, bien planteado, generar recursos para la universidad. Recursos económicos. Bueno, claro, como siempre, eso choca con lo que decía Conso. Es decir, la mentalidad predominante de la sociedad que ve cualquier limitación de la movilidad en coche como un ataque personal. Pero bueno, desde un punto de vista racional está claro que es lo que habría que hacer. Y de ahí que llegamos y si miramos lo que ocurre en las universidades del mundo, que, como, esto que ocurre es lo que hay aquí en España, de que en Sevilla en concreto la universidad ofrezca aparcamiento gratuito con la penuria del suelo que tiene. Ofrezca aparcamiento gratuito tocando una enorme cantidad de superficie de manera indiscriminada eso yo creo que no ocurre en otros países. Bueno, muy pocos países del mundo desarrollado ocurre eso. Ni siquiera en Estados Unidos, que es el país del coche. Estados Unidos en su momento cuando se planteó lo del CIMO se hizo un estudio, se encargó un estudio a una consultora de cómo gestionaba la policía de aparcamiento en las universidades del mundo. Y es evidente que esto que había en Sevilla de que se ofrecía aparcamiento gratuito en suelo de la universidad indiscriminadamente eso no se hacía en ningún país. A mí me gustaría a lo de todo lo que tú has dicho ¿no? Pues me gustaría proponer que la propuesta que en su día se hiciste y al ser el doctorado de infraestructura se recoja y en este momento se vuelva a plantear. Tanto del ya que has hablado del subterráneo del sótano nuestro como también de otros edificios que también disponen de sótano. En nuestro caso a lo mismo podría ser del CERBUS o en otros casos pueden ser de alquiler de coche o de alquiler de sí de aparcamiento de coche. Eso recoger esa propuesta y después también como han nombrado que de hace unos años no hay difusión ninguna del préstamo de bici. Entonces a lo mejor algo concreto que desde el CRAI pues hagamos alguna difusión de la bicicleta en la Universidad de Sevilla podría ser también un punto que podamos participar en esa difusión ¿no? En ese conocimiento Sí, yo creo que por parte del CRAI a nosotros nos ha llegado más propuestas que la de lo que has dicho antes de almacenar esa bicicleta ¿no? y en algún momento ya no recuerdo cuándo ha sido hubo préstamo yo no sé si ha sido el año pasado porque la fecha se me escapa un poco y de vez en cuando nos llega un aviso referente a ese almacenaje pero no hemos recibido otro tipo de colaboración han llegado personal creo que del SACU a realizar la operación nosotros solamente hemos hecho el papel de ceder digamos ese espacio y es verdad que lleva mucho tiempo la bicicleta es almacenada nosotros la idea de por ejemplo poder poner ahí un taller lo que ha dicho ahora mismo Ricardo para poder reparar y a mí me ha gustado mucho la propuesta de que los alumnos contaran ahí con equipamiento por ejemplo para poder utilizarlo eso encontraría muy bien con una idea que tenemos en el CLARE que también está en fase de estudio que sería crear un espacio de trabajo para alumnos y para comunidad universitaria y una de las que ya podía ser pues eso dar equipamiento para ese tipo de actividad yo creo que sería una buena también la propuesta de transformar este espacio de abajo dentro de la bicicleta digamos en torno al Sibut eso está hecho eso es cuestión de 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 un tiempo para hablar con Vicente y poner un poco en pie lo que se hizo un día y hablar también con la persona que ahora mismo lleva el almacenaje que la conocemos para también tener datos recientes ¿no? y poder un poco hacer un hacer una propuesta digamos que tenga sentido ¿no? eso está con la distribución de espacios y ese tipo de cosas ya lo de lo de ya lo de el uso de los otros sótanos eso ya es una cuestión más que eso es meramente una idea ¿no? ahora mismo no estamos en condiciones de hacer un proyecto pero sí por lo menos plantear la idea o la directriz ¿no? solo que son dos cosas distintas ¿no? porque ya es que ahora mismo no estamos en condiciones de hacer un proyecto para todos ni siquiera sabemos cuánto difícil tiene esa empresa y esa es otra ¿no? es una cosa que tendría que asumir el vice-rectorado y encargárselo a alguien ¿no? alguien con una mentalidad evidentemente apropiada quizás se puede reforzar la idea pues con otras las cuestiones que también se pueden hacer para reducir para alcanzar el objetivo de Misiones Cero en la movilidad ¿no? como es pues desarrollo de aplicaciones para compartir coches porque antes hemos comentado claro si no lo mismo compartir coches solo los trabajadores del CREI que todos los trabajadores del campus de Reina Mercedes ¿no? ahí va a haber muchas oportunidades de coincidir en horarios en trayectos y es una aplicación informática con un móvil que alguien puede hacer que se puede incentivar un concurso de ideas de estudiantes de informática dar una beca lo que sea y todo ese tipo de cosas pueden formar parte de un servicio integral de bicicleta y de movilidad sostenible a lo mejor de la Universidad de Sevilla ¿no? que fomente y luego pues la idea que tú has comentado yo no sé si este apartamiento en particular es más peligroso que otro y eso hace que no puedan entrar los coches yo no quiero que entren aquí los coches ¿no? lo que sigue creo que dentro de lo que estamos hablando es dar prioridad las plazas de apartamento que tiene la Universidad a los coches compartidos ¿no? porque a lo mejor el bicicletero que en el apartamento lo van a hacer allí o en otros ¿no? pero todo eso requiere aplicaciones que permitan ver que los comparte que lo comparte luego tenga su plaza de apartamento ¿no? y quien no lo comparte se tenga que buscar la vida ¿no? Sí vamos a ver el mecanismo de compartir coches puede ser muy sencillo o sea puede ser simplemente un compromiso y una cámara así eso es relativamente sencillo cámaras que detectan si el coche es compartido o no eso está vamos todos los planes de bus vao que hay tienen esa cámara o sea que eso está resuelto y luego el compromiso firmado que se firma al principio de curso las personas van a compartir el coche y que hay condiciones indispensables para sacar una tarjeta perfectamente factible yo efectivamente no metería coches hacia abajo es verdad que tiene acceso muy difícil y además bueno es que generalmente la política de la universidad ahora mismo no es meter coches los subterráneos tampoco me parece que sea el objetivo que empecemos nosotras de cambio lo que sea es sustituir el espacio en superficie con el espacio subterráneo y eso necesita una financiación porque eso no es eso no es gratis no puedes abrir tu espacio para hacer un desastre entonces como eso necesita una financiación unas cámaras una valla un personal de seguridad entonces todo eso hay que pagarlo y como hay que pagarlo la forma de pagarlo evidentemente es cobrante sería increíble que ponemos fuera del presupuesto general de la universidad sería ya increíble entonces que paguemos es decir digamos sería una manera de empezar a ofertar un parking pero pagando es decir de manera que a la gente se le diría mira no vas a poder aparcar el parking pero es que además vas a aparcar en un sitio mucho más seguro yo pienso que el que los campus garanticen un aparcamiento para los personas que no tienen más remedio que utilizar el coche particular aunque se le bonifique o se le ayude a la persona que lo comparte que sea más barato incluso gratuito pero que el hecho de que la universidad garantice esos puestos de aparcamiento también redunda en mejorar la movilidad en el resto de o sea a los alrededores de las facultades ¿no? que no es tanto como premiar a la persona que viene en coche para que siga viniendo en coche podemos utilizar otros medios de transporte yo lo veo de otra manera pienso que es como facilitar a las personas que realmente no tienen otra opción y que descongestiona también el entorno que hay alrededor que muchas veces eso también provoca problemas de movilidad a los propios vecinos de la zona en la que está la universidad ¿no? habiendo ya una infraestructura no utilizarla me parece ni un absurdo además la penuria de zonas verdes en los campos es clara entonces sería reutilizar superficie de aparcamiento para zonas verdes es decir ahí tiene muchas derivadas ¿no? una propuesta muy global es un cambio absoluto en la política de aparcamiento de coches y de la universidad por eso realmente es una cosa de envergadura no es una cosa que se pueda hacer un manifiesto un breve escrito diciendo estas son nuestras ideas pero no es un proyecto lo que sí se podría hacer un proyecto es para este y además yo soy muy partidario de empezar las cosas así es decir empezar por lo concreto por lo que se pueda hacer una propuesta muy concreta y que y si se hace porque además hay porque está el personal de traer y de apoyo porque está profesores de la universidad estamos proponiendo eso pues si se hace esto entonces se inicia una dinámica en la cual se empieza a tomar conciencia de que esos espacios están ahí y hay que dar la utilización yo tengo entendido que este espacio de aquí abajo se utilizaba para almacén nada más bueno parece que es un poco que no sé que es un espacio de una calidad que tampoco tiene mucho sentido que además tampoco reúne condiciones como almacén como entendió que los almacénes eran unas mínimas condiciones de seguridad un 36 y ese tipo de cosas que en parte no tendrían entonces se trata de bueno de hacer un proyecto que se podría hacer ya para este y se podría y eso ya podría dar un poco pie a que se fueran haciendo proyectos similares no necesariamente sentados en la bicicleta también sería excesivo ojalá la demanda fuera pero en principio otra si hubiera uno por campus sería suficiente el edificio pero hay tan vuelo como es el que hay más de un edificio que tiene ese yo quería decir que ahora mismo el espacio de lo que es el aparcamiento del CREA aparte de almacenar las bicicletas se utiliza para guardar documentación incluso se instaló hace unos años unos compactos que procedían de biología y gran parte de lo que era aparcamiento está ocupado por esos compactos que tiene documentación del CREA o sea que ahora mismo si se le da ese uso no es un sitio de trabajo habitual pero si estamos por ejemplo ahora utilizándolo para documentación de hecho yo creo no sé si eso habrá cambiado pero en el momento en que se hizo el proyecto ya se contaba con eso y bueno eso se respetaba evidentemente no se respetaba el uso que había en ese momento del espacio pero vamos por lo que yo sé hay todavía espacios bastante espacios que se pueden utilizar no tanto con parking porque ahora mismo ya entonces para parking habría muy poco espacio aunque algo habría pero sí para oficinas del CREA para para la calle etcétera y creo que es más el cielo vuelve a ver con todo lo que se ha dicho sobre todo por lo que empezamos con el CREA pero también intentemos reformular un poco las propuestas que no es que no estemos ahora pensando en que hacemos los coches intentemos hacer que hacemos el espacio para otra cosa que bueno suele pasar en este tipo de cosas que al final solo hace lo que hace un poco de semana pero cuesta para el coche estoy totalmente de acuerdo con lo del parking bound me parece estupendo pero que me parece que orientaba las propuestas primero desde lo concreto desde el cráneo y desde la idea fuerza de reutilizar el espacio que tiene la universidad para convertirlo en un espacio común de calidad sea para formación reparación difusión comunicación o renaturalización me parece mucho más que empezar a pensar en cuanto va a costar un parking para coche que probablemente sea una idea que vuelve de otra pero creo que me cambia mucho el objetivo sin un poco el titulo de la propuesta esa a plantearlo de otra manera porque no sé si estamos pensando en una unidad de la universidad y desde un poco implantación de la universidad y bueno también sería interesante que aparte de las propuestas concretas que me parece muy eficiente y además bastante emotiva mucho empezaré así con que quizás estaría bien que contar un poco como planteaste la neumonía incluso o el planteamiento de plantación sobre todo para animar a para que aún haya un poco y un poco darle cuando se toca no perder de vista que sería muy interesante que todo estuviera basado en un proceso de participación del CRAI que se pueda como ampliar a la comunidad universitaria o al menos al campo de la universidad que no sé ni cómo es como lo planteamos de hecho hubo otros momentos de trabajadores trabajadoras sobre todo por ahora del CRAI pero también cuando tengamos las circunstancias se puede implicar a los usuarios de alguna manera ojalá 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 que podamos equipar que quisieran más equipar y implicar y luego pues efectivamente bueno este año para que los sistemas contesten lo que estoy diciendo con solo este año vamos a seguir trabajando en la idea de que el campus de Renavercedes en su conjunto y el barrio puedan ser pioneros en la ciudad de planes de emergencia climática eso significa que además del CRAI ahora que hace el proceso parecido a esto en otros centros vamos a ver todavía si hay algún otro centro que tenga otras que el sitio porque esto es muy especial este no tiene alumnos yendo a clase todos los días a ver si arquitectura o matemática o física pues se suman un poco a esta iniciativa y lo que sí es cierto es que el CRAI tiene la posibilidad de ser punta de lanza porque ha empezado porque tiene el apoyo de la dirección porque ya tenéis una trayectoria los trabajadores que estáis implicados y entonces eso puede facilitar que también otros centros pues digan oye pues yo también quiero hacerlo también podemos y en la medida que sea a nivel de campus pues todos los temas que tratemos van a tener mucho más alcance hemos comentado la movilidad nos lo vimos hacer un plan de movilidad solo para el CRAI y para todo el campus podemos tener más fuerza para tener mejor acceso al transporte público podemos tener más fuerza para redistribuir el espacio público en el sentido que decían Consu y Ricardo de más espacio verde más naturalizado a aceras más amplias reubicar los coches que hay por ejemplo en la Reina Mercedes hay oportunidad de que lo convirtamos en un espacio preatonal y digo que hay oportunidad porque es que el ayuntamiento mismo lo está pensando y entonces es cuestión de ver cómo se organiza espacio para que los coches que hay están invadiendo ese espacio se ubiquen en otros sitios en el entorno y podamos tener una gran avenida que una acera es el acceso al campo y la otra pues que los vecinos también tengan sus espacios de convivencia en todo esto también puede hacer que como decía Ricardo el Consu cuando se habla de movilidad a favor de las personas parece que se está yendo a favor en contra del coche y el coche tiene un apego que va mucho apego entonces si no se ven ventajas si eso no se ven limitaciones no es lo mismo que si se ganan todos los proyectos de personalizaciones que han tenido resistencia al principio luego se han demostrado como una mejora de calidad de vida cotidiana entonces en fin que todas estas cosas en la medida que vayamos mejorando calidad de espacio público y también facilitando la accesibilidad de la movilidad y lo vayamos haciendo a nivel de barrio pues puede ser interesante y luego iremos enlazando con las siguientes sesiones pero energía por ejemplo por este edificio por lo mismo que puede ser referente a movilidad por su plan de movilidad de los trabajadores que tenemos que desarrollar lo que usted nos acaba en la charla de hoy tenemos que llegar a todos los trabajadores del CRAI tenemos que desarrollar la idea de compartir coches y cierta serie de cosas pues cuando abordemos la energía y veamos cuánta energía necesitamos cuánta superficie tenemos para captarla pues seguramente veamos que tenemos suficiente y el CRAI pueda tener cumplido su objetivo y un efecto demostrativo para otros edificios del campus y para los vecinos de manera que yo creo que el CRAI lo veo como por ser un centro de investigación de aprendizaje de difusión de conocimiento pues las acciones que aquí se hagan van a tener un altavoz comunicativo pedagógico más amplio y bueno en el máster de cidades de estudio sostenible en la asignatura que es Bordino vamos a estar trabajando con los alumnos de Pogrado en este proyecto de hacer del campo y del barrio y estamos en colaboración con infraestructura nos vamos a facilitar toda la documentación de los edificios los consumos de energía y bueno lo que queremos es trabajar con las asociaciones del barrio para que esto sea un proceso participativo a mi me gustaría añadir que en el crack estamos ahora mismo en una en una actividad dentro enmarcada que se llama en el bicicletero y porque se llama ahora mismo por la circunstancia que tenemos la estamos realizando aquí en la cuarta planta del edificio pero normalmente se hace en el espacio público del bicicletero nuestro y es muy importante con lo que decía Consum porque ese espacio es un bicicletero pero lo habilitamos lo humanizamos para compartir el conocimiento entonces es un espacio que lo mismo puede ser el bicicletero que también está abierto para se ha abierto para presentaciones de libros de nuestros profesores para campañas de sensibilización del plástico se han abierto para difusión de recursos entonces es un espacio abierto o sea hemos tenido la facilidad de compartir ese espacio ¿no? y qué es lo que hacía que se pudiera combatir que no estuviera cerrado de hecho cuando se ha cerrado el director Roberto pidió a esta estructura que se respetara ese espacio para poder seguir celebrando estas actividades y se ha dejado la parte que utilizábamos para las charlas se ha dejado abierta para poder seguir utilizando para estas actividades yo quería aprovechar para que mi compañera Carmen lea dos comentarios que nos han llegado uno de una compañera de Ángeles y otro del director de Roberto ¿sabes? Hola el sótano constituye un espacio ciertamente desaprovechado y que sería bueno utilizarlo como una finalidad de fomento de la sostenibilidad en la Universidad de Sevilla y después una compañera que está siguiendo el acto en streaming dice que sería importante plantear días de teletrabajo entre todo el personal de la Universidad de Sevilla ya como se ha venido haciendo durante el confinamiento durante el confinamiento en donde se ha visto una disminución bastante importante del CEO también a mí me gustaría señalar ha habido nos ha llegado de una compañera que vive precisamente en Sevilla Este pues con todos los medios que podía utilizar pues las dificultades que tiene Sevilla Este de por ejemplo de venir en bicicleta porque no hay carros de bicicleta que estén bien conectados espacios de mucha inseguridad con el con el transporte público pues tienes que enlazar y es casi una hora después el metro no existe y la única posibilidad que ven es el coche entonces yo creo que de ahí en el sector de Sevilla Este sería importantísimo pues una red de metro o de línea de transporte pues directo lo más directo posible él ya no ha hecho un amplio estudio de todas de todas las opciones que tiene para venir a la Cray hay una que me gustaría ver sobre varias cosas informadas sobre varias cosas todas ellas muy concretas bueno el tema de reordenar el espacio público es fundamental pero siempre partiendo de lo concreto y de identificar las oportunidades que hay yo pienso que la gran oportunidad que hay ahora mismo en torno a Cray es precisamente el antiguo aparcamiento de bicicletas de matemáticas que según nos comunicó el vicerrector no está decidido todavía su uso quizás sería interesante iniciar un proceso participativo para ver cuál es el uso que la gente quiere para ese espacio dando por el sentado que bueno a lo mejor quiere seguir atendiendo el aparcamiento de bicicletas pero puede querer otro uso entonces habrá que ver eso otra cuestión interesante respecto al uso es decir una participación o interesarnos o que el país se interese en la universidad que va a decir o que va a opinar respecto al plan que se está planteando de la organización de Reina Mercedes que por cierto os voy a contar una cosa el aparcamiento en cordón que hay en esta orilla de Reina Mercedes eso es totalmente ilegal o sea la ordenación de Reina Mercedes que se aprobó como consecuencia de la creación del cargo de bicicletas eliminaba ese aparcamiento de hecho si os fijáis ese aparcamiento ahora creo que ya está señalizado se llevó muchos años sin estar señalizado ese aparcamiento está ocupando parte de un carril de circulación si os fijáis eso es así pero es que uno de los carriles es mucho más hecho que el otro simplemente eso fue una costumbre que se fue imponiendo y el ayuntamiento al final acabó por legalizarlo pero eso no era simplemente es una cosa que yo para que la sepáis también como muestra de lo difícil que a veces es de ordenar el espacio público en el asunto de Sevilla Este ya se ha citado es muy interesante saber que la gente mucha gente desconoce que existe una infraestructura que es el el anillo perroviario que conecta directamente Sevilla Este con esta zona de Sevilla a través del apeadero de la salud del apeadero que está ahí en el hospital Virgen de Rusia y esa línea llegó a ser la segunda línea más utilizada de cercanías con dos trenes sirviéndolo porque una vía doble con dos trenes sirviéndolo en varios entre los dos sentidos desde hace unos años Renfe decidió que solamente hubiera un tren el uso de dos sentidos lo cual el uso como podéis comprender el uso va plásticamente ese tren es muy curioso porque ese tren fue a parar a la línea que abrió Renfe de comunicación con San Lucas de la mayor ese tren está ahora mismo haciendo el servicio de la segunda es decir que lo que hizo Renfe fue poner en servicio un cercanías o sea de vestir un santo para vestir a otro yo hace muchísimo tiempo que venimos alguna gente y se estén también planteando que eso hay que recuperarlo o sea el anillo ferroviario hay que recuperarlo porque el anillo ferroviario en diez minutos un cuarto de hora que lleva ese vía este a todos los de San Sebastián al hospital al hospital de Virgen de Los Ríos y a nosotros lo cogimos con una guardada que venía pero claro quitaron la vuelta y la venida a las seis en el veinte minutos pero la vuelta a las seis en una hora es un poco el precio es muy caro y es muy caro pero está integrado bueno esa es otra historia la integración del transporte público en un vehículo único entonces una de las cosas que se proponía en este trabajo que hicimos en la combinación con la bicicleta y el transporte público era transformar el el apeadero porque es un apeadero de 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 ese anillo ferroviario que hay al lado de Palacio de Comercio transformarlo en un verdadero intercambiador de transporte donde fueran las líneas de transporte de autobuses de Sevilla Este y donde hubiera también un sistema que será el objetivo concreto del proyecto un aparcamiento de bicicletas biciclados al estilo que hay en la universidad y un sistema de bus más bici en fin una serie de se convierte en un verdadero de transporte lo digo porque esta es una opción que está ahí sobre la mesa hace mucho tiempo en relación con Sevilla Este coste prácticamente nulo bueno había que poner un tren claro no solo no sería pero sería la opción del uso de este aparcamiento ya digo del subterráneo este ya digo que el proyecto o lo vamos a enviar es posible que el proyecto se haya quedado anticuado pero bueno es cuestión de echarle una mirada y es lo que todavía se puede aprovechar y lo que no y bueno creo que un poco más tenía que decir pero bueno yo me gustaría insistir en el hecho de que hay ahí un espacio público claro es mucho más difícil cambiar el uso de un espacio que un espacio que existe y dar luz y entonces sería muy importante y en relación con el uso con la digamos incremento de zonas verdes y tal hombre yo creo que hay una colaboración muy interesante con la oficina de sostenibilidad de la universidad la tenemos ahí al lado y hombre es una oportunidad que está aquí muy interesante de coordinación los problemas que han tenido en Sevilla es que también en el área metropolitana ¿qué opción veis vosotros para el área metropolitana para los que vienen en la Alcalá y en el Norge bueno porque no tenemos algún representante ¿qué me pasa? la acción que hemos estado trabajando es complementar justamente las cinco líneas de cercanía que plantea Ricardo que podrían entrar en carga alimentándose con bicicletas la propuesta que hizo su trabajo de investigación fue que si el plan de la luz de la bicicleta se activaba y alimentaba las líneas de cercanía pues esta era la que era más pasajero y por tanto se activa en círculo virtuoso ahí no hay pocos pasajeros porque tienen poca demanda y hay poca demanda porque no hay frecuencia entonces es cuestión alimentarlo con bicicleta nosotros lo complementamos con líneas de bus de rápido tránsito que son es como el metro la deconstrucción del metro en superficie esto se inventó hace ya muchos años en Curitiba y tuvo tanto éxito que se ha ido extendiendo por todo el mundo primero por América del Sur luego del Norte Europa China y en algún momento llega a Sevilla también cuando veamos que efectivamente pues es algo moderno que funciona y que puede tener más amplitud que lo que tenemos fijaros que las líneas de metro que hay diseñadas ahora mismo con independencia de otros factores son urbanas las que faltan no hay ninguna metropolitana es decir no van a aportar nada justamente a lo que estamos planteando la gente que vive en Aljarafe en Alcalá y en otro sitio cercanía sí pero luego la parte que no ocurre de cercanía pues hay que implementarla con otros sistemas muy de rápido tránsito son carriles exclusivos para transporte público podrían compartirse ocasionalmente también con vehículos de alta ocupación porque como hemos comentado antes siempre que haya capacidad para los dos y luego pues establecer todos los mecanismos que tiene un metro que hace que funcione bien llega a una estación salen todas las puertas y todo el mundo entra y salen las demás de cola como hacen los autobuses eliminar los tiempos de espera accesibilidad universal es decir que el vehículo queda a la altura de la parada en los casos en los que hay personas con movilidad reducida se pierde mucho tiempo y eso en el supuesto que los autobuses tengan la rampa pues para poder desplazarla pero cuidar los semáforos es decir hay una serie de elementos que ya están ensayados en este sistema que funcionan y que permiten pues vehículos como el del metro de Sevilla que hay gente que le llaman tranvía porque realmente es un tranvía igual que el que tenemos en el centro a precio de metro subterráneo pero es un tranvía pues esos vehículos existen hoy sin necesidad de raíles y esos son los tranvibuses modernos que son trolebuses de toda la vida con pantógrafo continuo o como el de Sevilla en sitios donde sea más complicado pues que se carguen las estaciones o las paradas y baterías pues ese tipo de vehículos existen y podrían dar un servicio de alta capacidad de pasajeros los mismos que tiene el metro con la misma frecuencia y velocidad comercial y nosotros lo que hemos hecho es diseñar líneas las podemos poner otro día si queréis hablamos si queréis que lo estudiemos en detalle o se lo pasaremos dentro de la comunicación que podéis tener porque es una propuesta presentada por escrito y por dibujo pues cubren el aljarafe cubren los alcohóres cubren el norte del sur y el este y dentro de Sevilla tienen continuidad entonces dentro de Sevilla que lo hemos ido con más detalle con lo que hemos hecho ha sido coger todas las líneas que ahora tienen más de 2 millones de pasajeros años que ya es una cantidad importante y convertidas en líneas de bus de rápido tránsito que quiere decir darle todas estas prestaciones para que puedan aumentarse la velocidad comercial y las frecuentes y algunas de ellas en una fase ya inicial plantearlas a nivel metropolitano por ejemplo proponemos una línea por la S30 que iría cosiendo todos los barrios periféricos por ejemplo a Sevilla este le vendía muy bien porque todas las líneas que salen ahí enlazan no es lo mismo tener que hacer un transbordo en el centro de Sevilla que tener transbordo en estos anillos exteriores y aparte va cosiendo barrio y polígonos industriales que son los sitios menos accesibles planteamos una línea que va a la que va a Sevilla Este la conocéis no sé si la habéis usado alguna vez porque no os viene muy bien pero hay una línea de alta capacidad ya entre Sevilla Este y el Prado nosotros esa la prolongamos con la que hay de Pinomontano al Prado nos la lanzamos y puede tener continuidad hacia Alcalá que hay un montón de polidirociales por ahí también que no tienen ningún servicio eficiente hacemos una Norte Sur que iría también hasta el polígono en la carretera de la isla que es un gran atractor de trabajo que tampoco está bien comunicado con transporte público hay 10 líneas urbanas que algunas de ellas se convierten en metropolitana y que algunas de las medidas que proponemos se pueden hacer allá porque sin esperar a comprar autobuses todos más modernos eléctricos etcétera pues ponerla con operaciones de un ánimo táctico como las que ha enseñado Gonzo reservarle el espacio con pintura con bolos y permitir que entre las personas por todas las puertas y con eso está aumentando la velocidad de las frecuencias a coste cero y todo eso se podría hacer de aquí a final de año se podría haber hecho antes de acabar la pandemia porque ya estaba en la propuesta y hay ciudades que lo han hecho si veis lo que ha hecho Valladolid lo que ha hecho Valencia lo que han hecho otras ciudades pueden aprovechar estas ideas que ya estaban y decir que la pandemia es una oportunidad porque tenemos que conseguir medios de transporte seguros y eficientes para que no tener que depender del coche pero en esta línea ya se ha presentado al ayuntamiento están presentadas al ayuntamiento primero se presentaron en una propuesta cero en mayo al alcalde que estuvo en el aula virtual de la universidad ahí quedamos en desarrollarla la hemos desarrollado por los conductores de TUSAM con el comité de empresas y ahí ha salido ya una propuesta que se va a discutir la semana que viene en el comité de administración el consejo de administración se podría probar con la línea 3 que ya ya hace un recorrido de San Jerónimo hasta Bellavilla que es muy largo esa es una línea base de muy rápido tránsito que se puede prolongar fácilmente a nivel metropolitano pero aplicándole esas nuevas medidas porque realmente yo he hecho el recorrido casi entero y se tarda pues una hora una hora y más una hora porque son muchos y otra que vendría muy bien para este entorno es hacer una circular con la 2 y la 6 que prácticamente se une y sería una circular exterior que iría cogiendo todas las radiales y pasa por aquí pasa por el campo de línea Mercedes entonces esa convertida en línea de alta frecuencia también le daría mucho servicio al campo yo quería hacer una pregunta porque no sé si es mi percepción pero ¿no faltan en Sevilla líneas específicas para autobuses que se respeten de verdad por los que conducen? es que eso es lo que estamos le llaman plataformas reservadas es decir para tu bus no son los carriles bus no son los especiales normalmente vende ir como en el tranvía en el centro pero en otras ciudades sí se lo queda así los 7 carriles bus pues bueno en Sevilla en Sevilla no Sevilla tiene eso aprobado desde 2006 es decir que la parte primera ya está aprobada ahora lo que hace falta es que alguien tenga la valentía de decir que pudiera hacerlo pero lo que estamos diciendo al ayuntamiento es que de entrada todo lo que está aprobado se pueden hacer obras para cambiar la sección de las calles y poner más árboles y cambiarlo todo pero de entrada se puede pintar ponerle bolos y que esté funcionando en dos semanas si quiere pues es una buena práctica empezar a practicar con lo poco que hay porque cuando que vengo pues de una zona que hay un carril creo que soy de las pocas que la vida lo pisa y yo veo que aquí todo el mundo y he visto coches de la policía y hay gente circulando por el carril en el bus y la policía local no decir nada el tema de los carriles los problemas con los carriles bus el problema con los carriles bus son típicos de una raya pintada es que son útiles es que dejan de ser útiles cuando son necesarios es decir cuando hay un atasco automáticamente no hay atasco no hay problema cuando hay atasco la gente lo invade y dejan de ser útiles yo llevo mucho tiempo yo que soy una persona muy me gusta partir de lo concreto siempre yo mira transformarla de autobuses de Sevilla en una red eficiente con prestaciones de BRT como dice Esteban en ese sentido de su relación con Esteban lo hablo mucho es tan sencillo como poner una red de carriles bus segregados del tráfico al modelo de carriles bus cuando empezó a ser útil el carril bus cuando formó una red y cuando se segregó del tráfico pues eso pasa con las carriles bus y con cualquier medio de transporte no es ninguna excepción entonces si nosotros si se genera en la ciudad una red de carriles bus al estilo de carriles bus en el sentido de que esté segregada del tráfico y además que tenga conectividad eso supone inmediatamente un incremento de la eficiencia del transporte público brutal lo pone al nivel de los BRT prácticamente le queda para hacer un BRT el tema de la plataforma baja pero el transporte no es ningún problema y eso más el pago en el interior del vehículo es decir como en el transvía que se ha dentro de las puertas la gente entra sale no hay puertas la entrada mide y salida y la gente valida el billete en el interior que no hay ninguna complicación no hay ninguna razón para que esto esté restringido al transvía o a las líneas de BRT se puede poner en cualquier autobús eso y luego el billete único eso es lo que transforma el transporte público urbano entre Sevilla en un sistema eficiente ¿qué es lo que es inconveniente? supone evidentemente que se embarca el transporte público y bueno pues eso esas tres medidas combinadas y que son de muy bajo coste solucionan el transporte público urbano el metropolitano necesita las opciones especiales pero el urbano está resuelto es mi opinión yo estoy absolutamente lo que lo voy diciendo mucho tiempo ¿para qué? la propuesta esa que dice Ricardo es que la he aprendido de él están recogidas en las medidas de aplicación inmediata que se van a discutir la semana que viene o el lunes que viene que efectivamente podrían estar en este año antes de que acabar hablando podrían estar funcionando y sin hacer ninguna inversión en autobuses nuevos ni nada ya estaríamos viendo como eso funciona como una red con más velocidad y más frecuencia y eso es lo que rompe el círculo vicioso en el que estamos si habéis fijado la parte del problema que no podemos resolver es porque dependemos del coche porque el transporte público no es eficiente ahora si nos dieran alternativa de transporte público eficiente mucha gente estaría dispuesta a usarlo en vez de coger el coche entonces hay que romper el círculo vicioso en algún momento y entonces al alcalde lo que hemos presentado son medidas de aquí a 2000 lentes que van en ese sentido de cambiar el sistema de acceso a los vehículos para que no haya que hacer cola abrir todas las puertas y cancelar dentro del vehículo como en el tranvía y poner todas las plataformas en celda que están aprobadas ponerla en funcionamiento ya pintura y bolos para que no te la invadan los coches cuando les parezca bien y luego otras que pueden ser más lentas pero también escalonadas de aquí a 2024 de aquí a 2030 de aquí a 2024 el alcalde quiere invertir en vehículos en ampliar las líneas del tranvía como sabéis hasta Santa Justa bueno pues si esa inversión en vez de hacerla que son 50 millones para un kilómetro si en vez de eso pues lo invierte en el sistema de mejorar la accesibilidad del centro que no necesita hacer tranvía necesita hacer infraestructura sino comprar ese tipo de vehículo y hacer lanzaderas pues tiene dos líneas propuestas concretas una entre Santa Justa y Plaza de Armas atravesando el centro por donde prevé el plan general es decir por donde está aprobado y otra desde la peredera de la Cartuja que también ahí se puede hacer un parque de Andrés y Metropolitano hasta el centro pues mucho menos de esa inversión puedes tener el objetivo cumplido y lo puedes tener para 2023 y luego con el tiempo cuando vayas invirtiéndome a los autobuses por hacerlo ya con criterios de este tipo de vehículos que son eléctricos que son más modernos pero de entrada es que en Sevilla es lo que ha dicho Ricardo teníamos un carril bici y no se usaba lo usaba muy poquita gente porque cuando salías del carril bici pues tenías que ir por la calzada tiene una línea de metro o tiene una línea de tranvía eficiente la usa que le viene bien esa línea pero mientras no tenga una red no va a conseguir multiplicar el número de usuarios de transporte público y una red es prioritario o una inversión o un proyecto estrella eso es un poco el concepto de prioridad política que hay que trabajar que es mejor tener un kilómetro más de tranvía o invertir ese dinero y mejorar la red en su conjunto ¿Pero es que los políticos cuando van a corto plazo y en el proyecto estrella que produce que le da el voto aquí le gastas un dinero en un proyecto estrella que no se puede con la red es lo que vemos exactamente en la política la red bici no parecía un proyecto estrella ¿verdad? y sin embargo se convirtió en el proyecto estrella de Sevilla pero parecía una inversión fue un momento político muy especial eso no hubiera podido ser un otro momento claro me hubiera perdido unidad y no se hace es cierto que fue un momento especial pero lo que dices Esteban es que independientemente de que fuera un momento especial y que lo hiciera quien lo hizo ¿sabes por qué se conoce Sevilla ahora? ¿por su red de metro o por su red de cariño que tiene en el mundo? por eso se cuida ¿verdad? por eso se cuida porque es que eso es así es decir pero eso pasa en Sevilla y pasa en todas partes ¿no? o sea cuando se conocen burdeos en el mundo en el mundillo por su red de gran vía por su red de superficie por eso sé que se conoce sus cambios convencionales si sentimos una frotitura ¿no? en un momento dado burdeos tomó la decisión de decir no, no queremos pero queremos también ¿por qué se conoce Bogotá en el mundillo y Curitiba en el mundillo por su red de transporte por su red de BRC? ¿por qué se conocen antes en Europa por su red de BRC? es decir al final al final hay un error en el que caen todos los políticos ¿no? es que si tú haces lo mismo que han hecho antes de decir un montón de gente por eso no te van a conocer ¿entendés? a ti te conocerán en el mundo pero aquí todo el mundo es un peñado en el metro y el metro y el casero en el mundo eso en cambio si tú haces una cosa que funciona claro si no funciona tampoco que funciona y que es innovadora incluso el que eso que siempre se dice de los proyectos es que van a corto plazo tal vez que te dan vamos a corto plazo o hacer una cosa que te pasen a corto plazo y que eso funciona para que tengamos un orden de marítima Ricardo los datos de la estileta los puedo decir con más actitud que yo porque yo los manejo de él ¿no? pero la bicicleta llegó a multiplicarse por 10 números de usuarios cuando se puso en funcionamiento la red más o menos ese orden en Vitoria cuando se puso en marcha una red de transporte público eficiente se multiplicó por 1,6 ¿no? en detrimento del coche es decir que se multiplica que no estamos hablando de yo creo que eso es lo que faltaríamos en Sevilla y lo estamos planteando también desde el punto de vista de la situación que tiene la empresa yo soy el mismo consejero de Tuzán entonces tengo que pensar también en la sostenibilidad económica de la empresa la empresa ha perdido un montón de usuarios entonces ¿cómo puede ganar compensar eso? o pidiendo ayuda al Estado que no sabemos si va a venir de momento no va a venir o mejorando la funcionalidad para aumentar los pasajeros entonces o hace ahora una mejora para aumentar los pasajeros o es que no es que ya no vaya a cumplir el compromiso de emergencia climática o de la respuesta al coronavirus es que la empresa puede quebrar entonces ahora estamos en un momento en que el alcalde tiene que decir yo salgo a la empresa que soy presidente de Tuzán o hago el tranvía tiene que contestar esa pregunta el lunes la tendrá que contestar yo diría la respuesta y también es importante que se da muy bien a la ciudadanía de construir algunos proyectos estrellas que tenemos en la cabeza como por ejemplo la eficiencia del metro frente a a otras posibilidades como por el 5RT y que es impensable que se piense que un proyecto estrella es un kilómetro de tranvía que le vendrá muy bien a la gente que vive ahora mismo en el mismo entorno a que no sea un proyecto estrella en el mismo periodo de corto de plazo una red que le vendrá bien a todos los barrios de Sevilla es que eso también es una pregunta que no tenemos que como ciudadanos es verdad que falta discusión información hay mucha gente que no que pide metro pero porque no conoce otro modo de transporte que o sea que compare con eficiencia rapidez y comunidad que ahí pues quizás CAE y desde aunque sea ahora no se puede plantear como una línea de trabajo ¿no? la división de o sea lo que más depende de nosotros y lo que no evidentemente desde CAE probablemente no podamos cambiar a la red de fotoletana de autobuses de Sevilla pero es verdad que se puede hacer a lo menos campañas de información y sensibilización con respecto a otras posibilidades y ese planteamiento ahora mismo en el marco de la crisis sanitaria plantearnos como ciudadanos que tenemos un método frente a otras posibilidades también tendremos esa pregunta por responsabilidad ya de todo tipo no da igual como lo queráis ver y esto también me parece importante el enlace que yo conozco con este comentario porque no lo conozco un quereto pues qué líneas de trabajo que se pueden lanzar desde el CRAE quizás a escala no a escala campus o a escala incluso edificio campus tribal para que también sepamos o tengamos un poco el horizonte de determinados objetivos a corto medio o largo plazo o de acciones pequeñas, medias y grandes no lo sé pues para esto es un poco que no se puedan plantear dentro de esta nación esa escala bueno pero si eres que la digan que no porque la que estemos ahora no, no que si parece bien ese planteamiento si entiendo que todo tiene que ver con todo muchas veces se nos ha escapado un poco la escala de lo que nos vamos a hacer entonces que está bien no perder con esos dos los encontros desde el punto de vista de que podemos hacer como como dentro del campus como parte de la comunidad universitaria incluso del barrio pero también como manera de presión para temas que se escapan más a lo que podemos hacer desde aquí pero que tiene mucho que ver que es con lo que le digo con la administración y con con el atentamiento que es que es una línea de trabajo no lo sé Yo creo que han sido varias, ¿no? Sí, también lo de proponer la aplicación a los alumnos de informática, lo de la aplicación a los alumnos de informática, lo de la gente con su compartido. ¿No se podemos contactar con la facultad? Creo que sería interesante sacar las conclusiones de hoy, comunicarlas para que la gente cree que no ha podido venir, las conozcan, y que sepa que hay un grupo motor, quien quiera se puede sumar, y que el grupo motor tendrá que poner en marcha todo este tipo de ideas, ¿no? Que hemos dicho el mismo, por ejemplo, cómo desarrollamos lo de compartir coche. Una idea esa, ¿no? O cómo desarrollamos el proyecto del bicicletero, ¿no? O cómo podemos pedir opinión sobre el espacio que queda libre en matemáticas, qué espacio queremos, ¿no?, entre la comunidad de aquí del campo. Creo que es una oportunidad muy buena, porque realmente el vicerector nos aseguró que la decisión de tomar el apartamiento no está tomada. Es algo comunitario, ¿no?, de participación, de un espacio que puede ser público de aquí del campo, puede ser otra línea. Y respecto al apoyo al plan que se ha presentado al alentamiento, el plan es que va a ir la semana que viene, ¿podríamos acelerarlo? Pues, ¿qué se ocurre? Bueno, se puede pensar. Pues, no sé, mira, el viernes me llamaron del Colegio de Arquitectos para decir que querían apoyar la propuesta. La verdad es que cuanto más apoyos tengan la propuesta, más posibilidades hay de que se tomen en cuenta, no solo en el Consejo de Tuzán, que es donde se va a presentar, sino que pronto, no sabemos por qué día, el ayuntamiento anunciará o hará público su plan de movilidad sostenible y abrirá un proceso para aportar sugerencias y aportaciones y tal. Entonces, sabemos que esta propuesta la tiene el equipo redactor del plan de movilidad sostenible. No sabemos si la va a recoger en todo o en parte, pero cuando se haga exposición pública es el momento de apoyar esas propuestas. ¿Tiene que haber algo que ver con el plan Respira? El plan Respira se ha presentado para el centro de Triana. El viernes se anunció que iba a haber un proceso participativo. Algunas de las propuestas que nosotros planteamos pueden recogerse en el plan Respira, como son la transformación de todas las líneas que ahora mismo entran en el centro, y que nosotros queremos que acaben en la ronda de circunvalación y que al centro entren solo las líneas lanzaderas que hemos propuesto, por ejemplo. Y hay partes que se pueden discutir ahí. Pero es que es muy difícil pensar las medidas del centro sin un plan de conjunto, que es lo que estamos demandando también, que haya una visión de conjunto de la ciudad. Esa no se ha anunciado todavía el proceso participativo del plan. Y ya en cualquier caso, yo creo que la fase en la que estamos no va a ser un plan participativo, porque el plan no lo van a dar ya hecho terminado. Lo que van a dejar es que se hagan alegaciones y sugerencias, que es la fase final y algo se puede influir, pero ya no tanto. Pero a lo mejor en esa fase final, que se unan instituciones, departamentos, colegios de arquitectos, pues... Cuanto un apoyo tenga... Un apoyo, ¿no? Sí. Y algo que esté un poquito, pues... No sé, quizás... De hecho, vamos, que tampoco queremos que nuestra propuesta sea una propuesta cerrada, porque entendemos que el equipo redactor del plan tiene datos que nosotros no tenemos. Que los técnicos de Tucson tienen datos que no tenemos. Lo que queremos es desarrollarla con esa información que no tenemos. Pero lo que sí es verdad es que nosotros aportamos, y que parece que el equipo redactor no está contemplando hasta ahora, es las redes de muy rápido tránsito. Y no está proponiendo agilizar la red del transporte urbano, porque piensa que el metro cuando se haga será suficiente, ¿no? Y nosotros entendemos que, con independencia de que algún día se haga o no se haga el metro subterráneo, que yo creo que es poco viable económicamente, y al ritmo, creo, nos ha costado 50 años tener una línea, pues, imaginadlo, ¿no? O sea, no podemos esperar de aquí a 2100 o 2070 para tener una red urbana de tranvías subterráneas, ¿no? Necesitamos una solución de transporte metropolitano ya, de aquí a 2030, ¿no? Por fase, ¿no? Entonces, yo creo que hay una asociación que, Ricardo Conocenal, que se llama Sevilla se mueve, que veo que está evolucionando en el sentido de que, aunque ellos sigan apostando por el metro subterráneo, nadie les va a bajar de ahí, pero dicen, es necesaria, además, una red de bus de rápido tránsito, ¿no? Y en el caso de que en algún momento una línea de estas sea duplica, una línea subterránea que hoy no existe, pues siempre puedes coger esos vehículos y llevártelos a otra vez, ¿no? Cosa que no puedes hacer con los túneles del metro, ¿no? Entonces, creo que ahí mismo se dan las circunstancias como para que la ciudadanía apueste con una solución metropolitana y que si algún día esa redundante alguna de las líneas, pues, como es tan flexible, como decir, me la llevo a otro lado, es decir, que no va contra otras propuestas, va simplemente a decir, vamos a poder hacer en poco tiempo una solución metropolitana que la necesitamos ya. ¿Cómo si os decimos a los que habéis dicho que vivís en el Aljarafe o en el Calá que tenéis que esperar? Es que el metro nunca va a dar solución a eso. Pues yo no estaba en la rinconada. Bueno, yo llevo muchos años viviendo. Para la rinconada tenemos dos líneas de buque rápido de tránsito para San José, una que viene... Yo llevo 30 años desde el 92 que se inauguró el 3 viviendo por el 3. Lo que pasa es que ahora con la pandemia me da miedo y yo voy a ir viviendo en el coche. ¿Vive en la rinconada o en San José? Es San José. Es que San José y la rinconada es lo mismo. Pero el 3, la estación de 3, está en San José. Pero si vive en la rinconada tienes que ir a San José pero de donde yo vivo, a donde está el tren, pues tengo como de aquí a la estación. Y llevo muchos años haciéndolo andando de aquí a allí y luego abicando. Con lo cual yo he hecho todos los días una hora para ir y una hora para venir. Pero claro, hombre, económicamente y hombre, es más sostenible que trae tus coches. Lo que pasa es que hombre, ahora, de la situación que tenemos y hombre, que es un personal de tiempo, pues hombre, me estoy trayendo los coches. Pero por circunstancia, yo llevo ventajos en el camino. Vamos, que en realidad estoy ahí mismo, pero tarde una hora porque claro, tú sabes, los trenes, lo que pasa. Además tienes dos o tres paradas, sí. No, lo mismo que en forma de coger tu coche es muy cómodo. Eso es lo más cómodo que hay. Pero claro, es más caro y además contaminante. Eso es así. Pero aunque, que te quiero decir que también venimos gente de muchos pueblos cercanos. De muchos pueblos cercanos. Lo que pasa que bueno, cuando yo empecé a venir aquí a física en el 91, todavía no estaba el tren. No tenía más remedio que traerse el coche. No tenía más remedio porque desde tu pueblo aquí eran tres autobuses, por lo cual echaba hora y media. O sea, ya cuando pusieron el tren en el 92, pues me dejó una límite, ¿no? Uy, se tenía que ir aquí. Porque hora y media para acá. Y hora y media para allá, eso frevala todo el día. O sea, que tiene que tener muchas cosas, ¿sabes? Pero claro, sí, que tiene que haber transporte público y que sean eficientes y rápidos. Bueno, voy a pasar por algo más. Yo tengo nota de la consideración que se puede en líneas de trabajo. ¿Has tomado una nota? Bueno, no sé si se me habrá pasado. Bueno, todo esto, las conclusiones las vamos a recoger y seguramente se redactará una noticia, ¿no? Y que ponga, pues, que las exprese y también, bueno, pues, a ver qué irán dentro del plan de acción participativo en torno a la movilidad, ¿no? Que les va a presentar una trala dentro del plan hablando sobre la charla de... Y, por supuesto, bueno, pues, con todas estas acciones que se recojan, pues, habrá un seguimiento, ¿no? Y, bueno, hay que ponerlas en marcha. Si han salido de aquí, vamos a ver la posibilidad que tenemos desde el CAI, ¿no? O como grupo, llevarlas a cabo, por lo menos, darle difusión. Y el tema de difusión, si lo tenemos más accesible, ¿no? El tema de difundir y de cruzar todo lo que nos llegue de informe y el de participación o adhesión a propuestas, eso también. Y después, bueno, pues, seguiremos planteando y las propuestas de que le haremos el seguimiento, ¿no? Muchas gracias por vuestra participación. Y, bueno, a los que están en streaming y a los que puedan ver, pues, que el grupo motor está abierto para la participación de todo el que deseen, de toda la que lo deseen. Y muchas gracias. Buenas tardes. Aplausos. 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 Gracias.